Capítulo 5 No volví a ver a Clara hasta la mañana siguiente en el desayuno. La tarde anterior, a la mitad de nuestra conversación en el patio, de repente su mirada se tornó vaga y distante, como si hubiese visto algo o a alguien a un costado de la casa. Se levantó apresuradamente y se disculpó, dejándome a solas para ponderar la importancia de todo lo dicho. Al sentarnos ante nuestro desayuno de carne deshebrada y arroz, le dije que al volver de la cueva el día anterior, confirmé su indicación de que estaba a poca distancia de la casa. —¿Cuál es el verdadero motivo por el que dimos tantas vueltas para llegar ahí, Clara? —pregunté. Clara rompió a reír. —Estaba tratando de conseguir que te quitaras los botines, por eso pasamos por el arroyo. —replicó. —¿Por qué debía quitarme los botines, por mi ampolla? —No fue por la ampolla, indicó Clara contundente. Necesitaba picar unos puntos muy cruciales en las plantas de tus pies, a fin de despertarte del letargo de toda tu vida. De otro modo, no me hubieras escuchado. —No estás exagerando, Clara. Te hubiera escuchado aunque no me picaras los pies. Meneó la cabeza y esbozó una sonrisa sagaz. —Todos fuimos educados para vivir en una especie de limbo, en el que nada importa excepto gratificaciones insignificantes e inmediatas, declaró. —Y las mujeres somos unas verdaderas maestras de ese estado. Hasta que no recapitulemos no podemos superar nuestra educación. Y, a propósito de la recapitulación, Clara reparó en mi expresión afligida y se rió. —Tengo que volver a la cueva, Clara, interrumpí anticipándome a lo que creía que iba a decirme. Preferiría quedarme aquí contigo. Si posaras para mí, podría hacer unos bosquejos y luego pintar tu retrato. —No, gracias —replicó sin interés alguno—, lo que haré es darte unas instrucciones preliminares acerca de cómo proseguir con la recapitulación. Cuando terminamos de comer, Clara me pasó un cuaderno y un lápiz. Pensé que había cambiado de opinión acerca de que le hiciera su retrato. No obstante, al acercarme los materiales para escribir, indicó que comenzara por hacer una lista de todas las personas que había conocido, empezando desde el presente y regresando hasta mis recuerdos más remotos. —¡Eso es imposible! —exclamé. —¿Cómo diablos voy a recordar a todas las personas con las que he entrado en contacto desde el primer día de mi vida? Clara apartó los platos a fin de darme espacio para escribir. —Es difícil, cierto, pero no imposible —dijo. —Es una parte necesaria de la recapitulación. La lista forma una matriz para que en ella se enganche la mente. Afirmó que la fase inicial de la recapitulación consiste en dos cosas. La primera es la lista, la segunda es armar la escena. Y armar la escena consiste en representarse mentalmente todos los detalles relacionados con los sucesos que van a recordarse. Una vez que tengas todos los elementos en su lugar, usa la respiración que barre. El movimiento de la cabeza es como un abanico que remueve todo en esa escena —explicó. Si estás recordando una habitación, por ejemplo, inhala las paredes, el techo, los muebles y a la gente que ves y no te detengas hasta que hayas absorbido hasta el último tris de energía que dejaste ahí. —¿Cómo sabré cuándo lo he logrado? —pregunté. —Tu cuerpo te dirá cuándo ha sido suficiente —aseguró. Recuerda, trata de inhalar la energía que dejaste en la escena que estás recapitulando y dirige tu intento a exhalar la energía ajena introducida en ti por otros. Abrumada por la tarea de hacer la lista y empezar a recapitular, no pude pensar en absoluto. Mi mente tuvo la reacción perversa e involuntaria de ponerse completamente en blanco. A continuación, fue inundada por un torrente de pensamientos y me resultó imposible saber dónde empezar. Clara explicó que debemos comenzar la recapitulación enfocando nuestra atención primero en la actividad sexual que hayamos tenido en el pasado. —¿Por qué hay que empezar ahí? —pregunté recelosa. —Ahí es donde está atrapada la mayor parte de nuestra energía —explicó Clara. —Por eso debemos liberar esos recuerdos primero. —No creo que mis encuentros sexuales hayan sido tan importantes. —No importa. Quizá estuviste mirando el techo muerta de aburrimiento o viste estrellas fugaces o fuegos artificiales, como sea, alguien depositó su energía dentro de ti y se fue con una tonelada de la tuya. Su afirmación me molestó mucho. Volver ahora a mis experiencias sexuales me parecía repugnante. —Ya es bastante difícil, afirmé, revivir los recuerdos de mi infancia, pero me niego a sacar otra vez lo que me pasó con los hombres. —Clara me estaba observando con una ceja levantada. —Además —argumenté—, probablemente esperas confidencias de mi parte, pero en verdad, Clara, no creo que lo que yo haya hecho con los hombres sea asunto de nadie. Pensé que había establecido mi posición terminantemente, pero Clara meneó la cabeza decidida y preguntó, —¿Quieres que los hombres que tuviste sigan alimentándose de tu energía? —¿Quieres que esos hombres se hagan más fuertes conforme tú adquieres más fuerza? —¿Quieres constituir su fuente de energía por el resto de tu vida? —No, me parece que no entiendes la importancia del acto sexual ni el alcance de la recapitulación. —Tienes razón, Clara, no entiendo el motivo de tu extraña petición. —¿Y qué es eso de que los hombres se hacen más fuertes porque soy su fuente de energía? —No soy la fuente de nadie ni mantengo a nadie, te lo prometo. —Sonrió y afirmó haber cometido un error al forzar una confrontación de ideologías en ese momento. —Ten paciencia, suplicó. —Se trata de una creencia que he elegido sostener. —Conforme progreses con tu recapitulación, te hablaré del origen de esa creencia. —Basta con decir que es una parte crítica del arte que te estoy enseñando. —Si es tan importante como tú dices, Clara, quizás sería mejor que me lo explicaras ahora mismo. —Antes de proseguir con la recapitulación, quisiera saber en qué me estoy metiendo. —De acuerdo, si tú insistes, accedió inclinando la cabeza. Vertió un poco de té de manzanilla en nuestras grandes tazas y agregó una cucharada de miel a la suya. Con la voz autoritaria de una maestra que ilustra a la neófita, explicó que las mujeres más que los hombres son los auténticos soportes del orden social y que a fin de cumplir con este papel han sido educadas de manera uniforme en todo el mundo para estar al servicio de los hombres. —No importa que se les compre directamente en el mercado de esclavos o que sean cortejadas y amadas, subrayó, su propósito fundamental sigue siendo el mismo, alimentar, proteger y servir a los hombres. —Clara me miró para evaluar, según me pareció, si estaba siguiendo su razonamiento. Creía que sí, pero mi reacción básica fue que toda su premisa parecía equivocada. —Tal vez sea cierto en algunos casos —acepté—, pero no creo que sea posible establecer generalizaciones tan amplias como para incluir a todas las mujeres. Clara manifestó su desacuerdo con vehemencia. —El aspecto diabólico de la posición servil de las mujeres es que no parece tratarse simplemente de una prescripción social, declaró, sino de un imperativo biológico fundamental. —Aguarda un minuto, Clara —protesté—, ¿de dónde sacaste eso? Explicó que cada especie cuenta con un imperativo biológico a fin de perpetuarse y que la naturaleza proporciona las herramientas idóneas para asegurar que la fusión de energías femenina y masculina tenga lugar de la manera más eficiente. Afirmó que, en el ámbito humano, si bien la función primaria del coito es la procreación, asimismo tiene una función secundaria y encubierta, la cual es garantizar el flujo continuo de energía de las mujeres a los hombres. Clara puso tal énfasis en la palabra hombres que me vi obligada a preguntar. —¿Por qué lo dices como si solo ocurriese en un solo sentido? ¿No implica el acto sexual un intercambio parejo de energía entre el hombre y la mujer? —No —replicó contundente—, los hombres depositan líneas específicas de energía en el cuerpo de las mujeres. Son como tenias luminosas que se mueven dentro del útero, chupando la energía. —Eso suena definitivamente siniestro —comenté para seguirle la corriente. —Prosidió su exposición con toda seriedad. —Son colocadas ahí por una razón aún más siniestra —afirmó, haciendo caso omiso de mi risa nerviosa. —Eso es para asegurar que una provisión constante de energía llegue al hombre que las depositó. —Estas líneas de energía, establecidas por medio del coito, reúnen y roban la energía del cuerpo femenino en beneficio del hombre que las dejó ahí. Clara se mostró tan convencida acerca de lo que estaba diciendo que no pude hacer una broma al respecto, sino tuve que tomarla en serio. Al escuchar, sentí que mi sonrisa nerviosa se convertía en un refunfuño. —No es que acepte ni por un momento lo que estás diciendo, Clara, pero por simple curiosidad, dime cómo fue que llegaste a una noción tan absurda. Alguien te aleccionó sobre todo esto, ¿verdad? —Sí, mi maestro me explicó todo ello. Al principio tampoco le creí —admitió—, pero también me enseñó el arte de la libertad. Y eso significa que aprendí a ver el flujo de energía. Ahora sé que sus apreciaciones eran ciertas, porque yo misma puedo distinguir los filamentos parecidos a gusanos en los cuerpos de las mujeres. Tú, por ejemplo, tienes varios y todos siguen activos. —Supongamos que sea verdad, Clara —dije sosegada—, aunque solo sea para continuar la discusión. Déjame preguntarte por qué habría de ser posible una cosa así. ¿No es este flujo unilateral de la energía injusto con las mujeres? —El mundo entero es injusto con las mujeres —exclamó—, pero no se trata de eso. —¿De qué se trata, Clara? Sé que no lo he entendido. —En nuestro caso, el imperativo de la naturaleza es perpetuar la especie humana —explicó—. A fin de asegurar esto, las mujeres deben soportar una carga excesiva en el nivel básico de su energía, y eso significa un flujo de energía que las agota. —Pero aún no explicas por qué tiene que ser así —protesté—, aunque la fuerza de sus convicciones ya comenzaban a hacerme vacilar. —Las mujeres constituyen el fundamento para la perpetuación de la especie humana —replicó Clara. —La mayor parte de la energía proviene de ellas no solo al gestar, parir y alimentar a su prole, sino también para asegurar que el hombre juegue el papel que le corresponde en todo este proceso. Clara explicó que dicho proceso, en el caso ideal, asegura que la mujer alimenta energéticamente a su hombre a través de los filamentos depositados por él en su cuerpo, de modo que el hombre desarrolla una misteriosa dependencia hacia ella en un nivel etéreo. Esto se manifiesta en la conducta patente del hombre al regresar una y otra vez con la misma mujer a fin de conservar su fuente de subsistencia. De esta manera, afirmó Clara, la naturaleza asegura que los hombres, además del impulso inmediato de la gratificación sexual, establezcan lazos más permanentes con las mujeres. —Las fibras de energía depositadas en las matrices de las mujeres también se funden con la composición energética de la prole en caso de que ocurra la concepción —profundizó Clara. —Posiblemente se trate de los rudimentos de los lazos familiares, porque la energía del padre se funde con la del feto y permite al hombre sentir que el hijo es suyo. Estos son algunos de los hechos de la vida que una madre nunca cuenta a su hija, simplemente porque no lo sabe. A las mujeres se les educa para ser fácilmente seducidas por los hombres, sin tener la menor idea de las consecuencias del coito en términos de la pérdida de energía que produce en ellas. De eso se trata y eso es lo que es injusto. Al escuchar hablar a Clara tuve que admitir que una parte de lo que decía tenía sentido para mí en un recóndito nivel corporal, me instó a no aceptar o rechazar su argumento simplemente, sino a meditarlo a fondo y a evaluar lo dicho por ella de manera valiente, sin prejuicios e inteligentemente. —Es ya bastante malo que un hombre deje líneas de energía en el cuerpo de una mujer, prosiguió Clara, aunque es necesario para tener prole y para asegurar la supervivencia de ésta. Pero llevar dentro las líneas de energía de diez o veinte hombres, alimentándose de su luminosidad, es más de lo que cualquiera puede soportar. Con razón las mujeres no consiguen nunca levantar la cabeza. —¿Puede una mujer deshacerse de esas líneas? —pregunté, cada vez más convencida de que había algo de verdad en lo que Clara decía. —Una mujer carga a esos gusanos luminosos por siete años —indicó Clara. Después de este tiempo desaparecen o se desvanecen. Pero lo más funesto es que cuando los siete años están a punto de cumplirse, todo el ejército de gusanos, desde el primer hombre que tuvo una mujer hasta el último, empieza a agitarse al mismo tiempo, de modo que la mujer se siente impulsada a tener relaciones sexuales de nuevo. Entonces todos los gusanos vuelven a la vida con más fuerza que nunca, a fin de alimentarse con la energía luminosa de la mujer durante otros siete años. En verdad es un ciclo sin fin. —¿Y si la mujer es célibe? —pregunté. —¿Los gusanos se extinguen sin más? —Sí, si logra resistirse al sexo por siete años, pero es casi imposible para una mujer guardar este tipo de celibato en nuestra época, a menos que se haga monja o tenga el dinero suficiente para mantenerse, e incluso en estos casos requiere una forma de pensar totalmente distinta. ¿Por qué es eso, Clara? Porque no solo constituye un imperativo biológico que las mujeres tengan relaciones sexuales, sino también un mandato social. Entonces Clara me dio un ejemplo sumamente desconcertante y perturbador. Según afirmó, puesto que somos incapaces de ver el flujo de energía, es posible que sin necesidad estemos perpetuando patrones de comportamiento o interpretaciones emocionales relacionados con dicho flujo invisible de energía. Por ejemplo, es equivocada la exigencia social de que las mujeres se casen o al menos se ofrezcan a los hombres, así como también es equivocado que las mujeres no se sientan realizadas a menos de tener el semen de un hombre dentro de ellas. Es cierto que las líneas de energía de un hombre les otorgan un propósito y las obligan a cumplir con sus destinos biológicos, alimentar a los hombres y a su prole, pero los seres humanos son lo bastante inteligentes como para exigirse algo más que solo cumplir con el imperativo de la reproducción. Afirmó que evolucionar, por ejemplo, representa un imperativo igual en importancia, si no es que mayor que reproducirse, y que en este caso evolucionar implica despertar a las mujeres a que vean su verdadero papel en el esquema energético de la reproducción. Entonces pasó a un nivel personal y señaló que yo, al igual que todas las mujeres, fui educada por una madre que consideraba como su función principal educarme para que hallara a un marido conveniente y no sufriera el estigma de ser una solterona. En realidad fui criada como un animal para tener relaciones sexuales, sea cual fuera el nombre que mi madre eligió darle. —Tú, al igual que todas las mujeres, has sido engañada y obligada a someterte —declaró Clara—, y lo más triste es que te encuentras atrapada dentro de este patrón aunque no pienses procrear. —Sus aseveraciones eran tan inquietantes que me reí de los puros nervios. Clara no se perturbó en absoluto. —Quizá todo esto sea verdad, Clara —dije esforzándome por no sonar condescendiente—, pero en mi caso, ¿qué cambiará con ponerme a recordar el pasado? ¿No está todo ya hecho y punto? —Sólo puedo decirte que para despertar debes romper un círculo vicioso —replicó mientras sus ojos verdes me escudriñaban en forma curiosa. Reiteré que no creía sus teorías acerca de diabólicos imperativos biológicos ni hombres vampirescos que sangraban la energía de las mujeres y argumenté que el simple sentarme en una cueva a recordar no cambiaría nada. —Hay ciertas cosas en las que sencillamente no quiero volver a pensar nunca —dije bruscamente— y vi un puñetazo a la mesa de la cocina. Me puse de pie, dispuesta a irme, y le informé que no quería saber nada más sobre la recapitulación, la lista de nombres ni ningún imperativo biológico. —Hagamos un trato —sugirió Clara— con el aire de un comerciante disponiéndose a defraudar a un cliente. —Eres una persona justa. Te gusta ser honorable. Propongo que lleguemos a un acuerdo. —¿Qué clase de acuerdo? —pregunté con creciente inquietud. Arrancó una hoja del cuaderno y me la entregó. —Quiero que redactes y firmes una garantía promisoria declarando que intentarás el ejercicio de recapitulación durante un mes solamente. Si al cabo de un mes no percibes ningún incremento en tu energía ni mejoría alguna en tus sentimientos hacia ti misma o hacia la vida en general. Estarás en libertad para regresar a tu hogar, dondequiera que eso esté. Si tal resulta ser tu caso, simplemente podrás descartar toda la experiencia como la petición extravagante de una mujer excéntrica. Me senté nuevamente para calmarme. Al tomar unos sorbos de té, se me ocurrió que era lo menos que podía hacer después de todas las molestias que Clara se había tomado conmigo. Además, era obvio que no iba a dejarme ir tan fácil. Podría fingir simplemente que estaba recapitulando mis recuerdos. Al fin y al cabo, ¿quién iba a saber si en la cueva me dedicaba a representarme en las escenas y respirar o si solo soñaba despierta o me echaba una siesta? —Solo es por un mes —insistió con sinceridad—. No estarás vendiendo tu vida. Créeme, realmente trato de ayudarte. —Ya lo sé —dije—, pero ¿por qué te molestas en hacer todo esto por mí? —¿Por qué yo, Clara? —Hay una razón —replicó—, pero es tan descabellada que no puedo revelártela ahora. Lo único que puedo decirte es que al ayudarte estoy cumpliendo con un propósito digno, pagando una deuda. ¿Aceptarás mi pago de una deuda como una razón? —Clara fijó en mí una mirada tan esperanzada que tomé el lápiz para escribir la promesa, repasando las palabras deliberadamente para que no hubiese confusión acerca del plazo de un mes. Regateó conmigo para que en ese mes no incluyera el tiempo que requiriese para hacer la lista de nombres. Accedí y agregué un apéndice en este sentido. A continuación, y a pesar de lo que me decía mi propio juicio, firmé. Capítulo 6 Durante semanas me devané los sesos para compilar la lista. Me odié a mí misma por haberme dejado convencer por Clara de no incluir ese tiempo en la garantía. Durante esos largos días trabajé en una soledad y un silencio absolutos. Solo veía a Clara en el desayuno y la cena que comíamos en la cocina, pero apenas cruzábamos palabra. Rechazaba todos mis intentos por hacerle plática, afirmando que volveríamos a hablar cuando terminara mi lista. Cuando la terminé, abandonó su costura y de inmediato me acompañó a la cueva. Eran las cuatro de la tarde y, según Clara, la temprana mañana y la avanzada tarde eran los momentos más propicios para comenzar una empresa tan vasta. A la entrada de la cueva me dio unas instrucciones. Toma a la primera persona en tu lista y esfuerza tu memoria para recordar todo lo que experimentaste con esa persona, indicó Clara, desde el momento en que se conocieron hasta la última vez que se vieron. Si lo prefieres, puedes trabajar al revés, desde la última ocasión en que trataste a esa persona hasta tu primer encuentro con ella. Armada de la lista, me dirigí a la cueva todos los días. Al principio la recapitulación representaba una labor difícil. No pude concentrarme porque temía remover el pasado. Mi mente vagaba de lo que consideraba un suceso traumático al siguiente o simplemente descansaba o soñaba despierta. No obstante, al cabo de un tiempo me intrigaron la claridad y el detalle que adquirían mis recuerdos. Incluso comencé a pensar con mayor objetividad en ciertas experiencias que siempre consideré tabúes. Sorprendentemente, también me sentía más fuerte y más optimista. A veces, al respirar, era como si la energía poco a poco fluyera de regreso a mi cuerpo, calentando e hinchándome los músculos. Me involucré a tal grado en la tarea de la recapitulación que no requerí todo un mes para probar su valor. Dos semanas después del tiempo de inicio estipulado en la garantía, mientras cenábamos, pedí a Clara que buscara a alguien para sacar las cosas de mi departamento y almacenarlas. Clara me había sugerido esta opción en varias ocasiones anteriores, pero siempre rechacé su oferta, puesto que aún no estaba lista para comprometerme en esa forma. Se mostró encantada con mi petición. —Se lo pediré a una de mis primas —indicó—. Ella se encargará de todo. No quiero que ninguna preocupación te impida concentrarte. Ahora que lo mencionas, Clara, hay una cosa que me molesta. Clara esperó a que hablara. Le dije que me parecía sumamente extraño que nuestras comidas siempre estuviesen preparadas, aunque nunca la viera guisar o preparar los alimentos. —Eso es porque nunca estás en casa durante el día —explicó Clara con tono prosaico— y por la noche te retiras temprano. Era cierto que pasaba la mayor parte del tiempo en la cueva. Al regresar a la casa comía en la cocina y luego permanecía en mi cuarto porque el tamaño de la casa me intimidaba. Era enorme. No parecía abandonada porque estaba llena al tope de muebles, libros y diversos adornos de cerámica, plata y esmalte tabicado. Todas las habitaciones estaban limpias y libres de polvo, como si una criada fuera regularmente a hacer la limpieza. No obstante, la casa parecía vacía porque no había gente en ella. En dos ocasiones, Clara desapareció para llevar a cabo misteriosas diligencias que se negaba a comentar. En ese tiempo, el único ser vivo en la casa, aparte de mí, era Manfredo. También en ese tiempo, Manfredo y yo salimos a los cerros desde donde se dominaba la casa. Hice un esbozo de la casa y el terreno desde un punto de observación que creía haber encontrado yo misma. No quise admitir en ese entonces que Manfredo me guió hasta ahí. Desde mi promontorio privado pasé horas tratando de calcular la orientación de la casa. Clara había indicado que seguía los puntos cardinales. No obstante, cuando la medí con un compás, la casa parecía tener una alineación ligeramente distinta. El terreno alrededor de la casa era lo que más me inquietaba, puesto que me resultó imposible calcular su extensión. Desde mi punto de observación, vi que el terreno parecía mucho más extenso que al ser medido desde la casa misma. Clara me había prohibido pisar la parte de la casa ubicada al frente, el este, al igual que el lado del sur. No obstante, al dar la vuelta a la periferia de la casa, calculé que las dos áreas eran idénticas a los lados occidental y del norte, a los que sí tenía acceso, pero al verse desde lejos no eran idénticas en absoluto y me resultaba imposible explicar la discrepancia. Abandoné el intento de tratar de precisar la disposición de la casa y el terreno y dirigí mi atención a otro misterioso problema, los parientes de Clara. Aunque se refería a ellos constantemente en forma indirecta, yo aún no les veía ni rastro. ¿Cuándo regresarán tus parientes de la India? Pregunté a quemarropa. Pronto, replicó, tomó su tazón de arroz con una mano y lo sujetó como lo hacen los chinos. Nunca la había visto usar los palillos antes y me maravillé ante la increíble precisión con la que los manejaba. ¿Por qué te interesan tanto mis parientes? Preguntó. A decir verdad, Clara, no sé por qué, pero me causan mucha curiosidad, indiqué. He tenido impresiones y pensamientos perturbadores en esta enorme casa. ¿Quieres decir que no te agrada la casa? Al contrario, me encanta, solo que es tan grande e inquietante. ¿Qué clase de impresiones y pensamientos te han perturbado? Preguntó, dejando su tazón en la mesa. A veces creo ver gente en el pasillo o escucho voces y siempre tengo la impresión de que alguien me observa, pero cuando miro a mi alrededor no hay nadie. Esta casa tiene más de lo que salta a la vista, admitió Clara, pero eso no debería ser motivo de temor o preocupación para ti. Hay magia en esta casa, en la tierra y en las montañas alrededor de toda el área. Por ese motivo decidimos vivir aquí. De hecho, también es por ese motivo que tú misma decidiste vivir aquí, aunque no tengas la menor idea de que esa sea la razón de tu elección. Pero así debe ser. Has traído tu inocencia a esta casa y la casa, con todo el intento que tiene guardado, la convierte en sabiduría. Todo eso suena muy bonito, Clara, pero ¿qué significa exactamente? Siempre hablo contigo con la esperanza de que me entiendas, indicó Clara con un dejo de desilusión. Cada uno de mis parientes, quienes te aseguro entrarán en contacto contigo tarde o temprano, te hablará en la misma forma. No vayas a creer que decimos tonterías solo porque no nos entiendes. Créeme, Clara, no creo eso en absoluto y estoy agradecida porque trates de ayudarme. La recapitulación es la que te está ayudando, no yo, me corrigió Clara. ¿Has observado otras cosas extrañas en la casa aparte de lo que ya me dijiste? Mencioné la disparidad entre mis exámenes visuales de la casa desde el punto de observación y al caminar alrededor de ella. Rió tanto que le dio un exceso de tos. Tendré que ajustar mi comportamiento a este nuevo acontecimiento, indicó Clara cuando pudo hablar de nuevo. ¿Puedes explicarme por qué el terreno parece desproporcionado y por qué obtengo orientaciones tan diferentes del compás cuando estoy acá abajo y cuando estoy en el cerro? Pregunté. Claro que puedo, pero no le encontrarías ningún sentido. Es más, hasta podría asustarte. ¿Tiene que ver con el compás, Clara? ¿O soy yo? ¿Estoy loca o qué? Tiene que ver contigo, por supuesto. Tú eres la que estás tomando esas medidas. Pero no estás loca, se debe a otra cosa. ¿A qué, Clara? Dímelo. Todo el asunto me está poniendo la carne de gallina. Es como si estuviera en una película de ciencia ficción en la que nada es real y todo puede pasar. Y odio ese género. Clara no parecía dispuesta a revelar nada más. En cambio, preguntó. ¿No te gusta lo inesperado? Le expliqué que el hecho de haber tenido hermanos varones resultó tan devastador para mí que me pasé al otro extremo y, como cuestión de principios, aprendí a odiar todo lo que a ellos gustaba. Solían ver dimensión desconocida en la televisión y les encantaba. En mi opinión, era un programa muy manipulador y artificial. Veamos cómo te lo explico, accedió Clara. En primer lugar, definitivamente esta no es una casa de ciencia ficción. Más bien, es una casa de extraordinario intento. La razón por la cual no puedo explicar sus discrepancias es porque aún no puedo explicarte lo que es el intento. Por favor, no hables con acertijos, supliqué. No solo da miedo, sino que francamente me enfurece. Para que comprendas este delicado asunto, tengo que dar rodeos, continuó Clara. Primero, déjame contarte del hombre directamente responsable de mi presencia en esta casa e indirectamente responsable de mi relación contigo. Se llamaba Julián y era el ser más exquisito que uno pudiese conocer. Me encontró un día cuando me había perdido en esas montañas de Arizona que estabas dibujando y me trajo aquí a esta casa. Espera un momento, Clara. Pensé que habías dicho que esta casa pertenece a tu familia desde hace generaciones. Cinco generaciones para ser exactos, replicó. ¿Cómo puedes hacer dos afirmaciones tan contradictorias como si no pasara nada? No me estoy contradiciendo. Tú eres la que interpretas las cosas sin contar con un fundamento adecuado. La verdad es que esta casa pertenece a mi familia desde hace generaciones, pero mi familia es una familia abstracta. Es una familia en el mismo sentido en que esta casa es una casa y Manfredo es un perro. Pero ya sabes que Manfredo no es un perro de verdad y esta casa no es real como otra casa cualquiera. ¿Ves a qué me refiero? No estaba de humor para los acertijos de Clara. Por un rato guardé silencio con la esperanza de que cambiara el tema. Luego me sentí culpable por mi mal humor y mi mal genio. No, no entiendo a qué te refieres. Contesté por fin. Para que entiendas todo esto debes cambiar, indicó Clara con paciencia. Pero eso es precisamente por lo que estás aquí para cambiar. Y cambiar significa que podrás lograr el vuelo abstracto en cuyo momento todo se te aclarará. Ante mis desesperadas instancias, explicó que ese vuelo inimaginable era simbolizado por un desplazamiento del lado derecho de la frente al izquierdo, pero que en realidad significaba llevar la parte etérea de nosotros, el doble, a nuestra conciencia ordinaria. Como ya te lo he explicado, prosiguió, el dualismo cuerpo-mente es una dicotomía falsa. La verdadera división existe entre el cuerpo físico que aloja a la mente y el cuerpo etéreo o doble que aloja nuestra energía. El vuelo abstracto tiene lugar cuando aplicamos el doble a nuestras vidas diarias. Dicho de otra manera, el momento en que nuestro cuerpo físico cobra una conciencia total de su contraparte energética, hemos cruzado a lo abstracto, un reino de la conciencia completamente distinto. Si significa que debo cambiar primero, dudo seriamente que algún día pueda efectuar esa travesía, objeté. Todo parece tan profundamente arraigado en mí que me siento definida para toda la vida. Clara vertió agua en mi taza, sentó la jarra de barro en la mesa y me miró de frente. Me aseguró que una recapitulación profunda y completa nos permite cobrar conciencia de lo que deseamos cambiar al permitirnos observar nuestras vidas sin engaños. Nos otorga una pausa momentánea en la que podemos elegir entre aceptar nuestro comportamiento acostumbrado o cambiar y eliminarlo mediante la fuerza del intento, antes de que nos atrape por completo. ¿Y cómo se elimina algo mediante la fuerza del intento? Pregunte. ¿Sólo se dice, fuera, Satanás? Clara se rió y tomó un sorbo de agua. Para cambiar tenemos que cumplir con tres condiciones, replicó. Primero, debemos anunciar en voz alta nuestra decisión de cambiar para que el intento nos oiga. Segundo, debemos conservar nuestro firme propósito a lo largo de cierto periodo de tiempo. No podemos empezar algo y abandonarlo en cuanto nos desanimemos. Tercero, debemos ver el resultado de nuestras acciones con un sentido de desapego total. Esto significa que no podemos darnos a la idea de tener éxito o de fracasar. Sigue estos tres pasos y podrás modificar toda emoción y deseo indeseable dentro de ti, aseguró Clara. No lo sé, Clara, respondí, escéptica. Suena tan sencillo como lo dices. No era que no quisiera creerle, sino simplemente que siempre había sido una persona práctica. Y desde el punto de vista práctico, la idea de cambiar mi comportamiento resultaba abrumadora, a pesar de su programa triple. Terminamos nuestra cena en silencio total. El único ruido en la cocina era el constante goteo del agua al traspasar un filtro de piedra caliza. Me proporcionó una imagen concreta del gradual proceso de limpieza que era la recapitulación. De súbito experimenté una oleada de optimismo. Quizá fuese posible cambiar y purificarse, gota por gota, pensamiento por pensamiento, al igual que el agua al pasar por ese filtro. Arriba de nosotras, los resplandecientes focos de luz concentrada proyectaban sombras espectrales sobre el mantel blanco. Clara dejó los palillos y empezó a curvar los dedos como si estuviera dibujando sombras sobre el mantel. En cualquier momento esperaba verla crear a un conejo o una tortuga. —¿Qué estás haciendo? —pregunté, rompiendo el silencio. —Es una forma de comunicación —explicó—, aunque no con la gente, sino con la fuerza que llamamos intento. Estiró los dedos meñiques e índice para arriba y formó un círculo tocando con el pulgar las puntas de los otros dos dedos. Me indicó que era una señal para captar la atención de esa fuerza y permitirle penetrar en el cuerpo a través de las líneas de energía que terminan o se originan en las puntas de los dedos. —La energía se transmite por el índice y el meñique si están extendidos como antenas —explicó mostrándome otra vez la posición de la mano. —Luego, la energía es atrapada y sostenida en el círculo hecho con los otros tres dedos. Afirmó que con esa posición específica de la mano podemos atraer suficiente energía al cuerpo para curarlo o fortalecerlo, o para modificar nuestros estados de ánimo y hábitos. —Pasemos a la sala donde estaremos más cómodas —indicó Clara. —No sé cómo te sientes tú, pero esta banca empieza a lastimarme el trasero. Clara se puso de pie y cruzamos el patio oscuro, la puerta de atrás y el pasillo de la casa grande hasta la sala. Para mi asombro, la lámpara de gasolina ya estaba encendida y Manfredo se encontraba dormido, acurrucado al lado de un sillón. Clara se acomodó en ese sillón, que siempre me pareció era su favorito. Recogió un bordado en el que estaba trabajando y cuidadosamente agregó unas puntadas más, pasando la aguja por la tela y sacándola con un movimiento de mano amplio y lleno de gracia. Sus ojos estaban fijos, concentrados en su labor. Para mí era tan insólito ver a esa mujer fuerte dedicada a un bordado que la miré con curiosidad para ver si podía echar un vistazo a su trabajo. Clara se dio cuenta de mi interés y alzó la tela para que la viera. Era una funda para cojín con mariposas bordadas posadas sobre flores policromas. Para mi gusto estaba demasiado recargado. Clara esbozó una sonrisa, como si percibiera mi opinión crítica de su trabajo. ¿Pudieras decirme que mi trabajo es la belleza encarnada o que estoy perdiendo el tiempo? Indicó dando otra puntada. Pero no afectarías mi serenidad interior. Esta actitud se llama conocer tu propio valor. Hizo una pregunta retórica que ella misma contestó. ¿Y cuál crees que es mi valor? El cero absoluto. Le dije que en mi opinión ella era una persona espléndida, en verdad una gran inspiración. ¿Cómo podía decir que no tenía valor? Es muy sencillo, explicó Clara. Cuando las fuerzas positivas y negativas se encuentran en equilibrio, se cancelan mutuamente y eso significa que mi valor es de cero. También significa que no puedo enfadarme cuando alguien me critica ni puede darme gusto cuando alguien me alaba. Clara alzó una aguja y, a pesar de la tenue luz, la enhebró rápidamente. Los sabios chinos de la antigüedad decían que para conocer el propio valor hay que escurrirse por el ojo del dragón, dijo juntando los dos extremos del hilo. Indicó que aquellos sabios estaban convencidos de que el reino infinito de lo desconocido se encuentra vigilado por un enorme dragón cuyas escamas resplandecen con luz cegadora. Según creían, los valientes que osan acercarse al dragón se atemorizan ante su fulgor deslumbrante, la potencia de su cola que con el más mínimo temblor tritura todo a su paso y el aliento ardiente que convierte en cenizas todo a su alcance. No obstante, los dichos sabios también creían que existe una forma de pasar junto al inabordable dragón. Estaban seguros de que al fundirse con el intento del dragón es posible tornarse invisible y pasar por el ojo de la bestia. ¿Qué significa eso, Clara? pregunté. Significa que, por medio de la recapitulación, podemos vaciarnos de pensamientos y deseos, lo cual para esos videntes de la antigüedad significaba hacerse uno con el intento del dragón y por lo tanto invisible. Recogí un cojín bordado, otra muestra del trabajo de Clara, y me lo acomodé en la espalda. Respiré profundamente varias veces para despejar la mente. Quería entender lo que Clara estaba diciendo, pero su insistencia en usar metáforas chinas lo volvía todo más confuso para mí. Aún así, percibía tal intensidad en lo que decía, que estaba segura de perderme algo importante si no trataba, al menos, de comprenderla. Al ver bordar a Clara, de súbito recordé a mi madre. Quizá fue el recuerdo el que me infundó una tristeza monumental, un anhelo sin nombre. Tal vez fue por escuchar lo que Clara había dicho, o el simple hecho de estar en su casa desierta e inquietantemente hermosa. Bajo la luz espectral de la lámpara de gasolina, las lágrimas me inundaron los ojos y me puse a llorar. Clara se levantó de su sillón con un salto y se colocó a mi lado. Susurró en mi oído, tan fuerte que parecía un grito. Ni te atrevas a darte autocompasión en esta casa. Si lo haces, la casa te rechazará, te escupirá como si escupe una pepa de aceituna. Su amonestación operó el efecto indicado sobre mí. Mi tristeza desapareció en el acto. Me sequé los ojos y Clara siguió hablando como si nada hubiera pasado. El arte del vacío fue la técnica practicada por los sabios chinos que querían pasar por el ojo del dragón. Afirmó al volver a sentarse. Hoy lo llamamos el arte de la libertad. Nos parece un mejor término porque este arte realmente conduce a un reino abstracto en el que lo humano no cuenta. ¿Quieres decir, Clara, que es un reino inhumano? Clara dejó el bordado sobre el regazo y me miró. Quiero decir que casi todo lo que hemos escuchado sobre este reino, en las descripciones de los sabios y videntes que lo han buscado, huele a preocupaciones humanas. Pero nosotros, los que practicamos el arte de la libertad, hemos averiguado por experiencia propia que se trata de una descripción inexacta. Según nuestra experiencia, lo humano en ese reino es tan poco importante que se pierde en su inmensidad. Espera un momento, Clara, ¿qué me dices del grupo de personajes legendarios llamados los inmortales chinos? ¿No alcanzaron la libertad en el sentido que ustedes le dan? No en el sentido que nosotros le damos, replicó Clara. Para nosotros, la libertad significa estar libre de la condición humana. Los inmortales chinos se quedaron atrapados en sus mitos de inmortalidad, de ser sabios, de haberse liberado, de volver a la tierra para guiar a otros en su camino. Eran eruditos, músicos, dueños de poderes sobrenaturales. Eran justos y caprichosos, en forma muy parecida a los dioses griegos clásicos. Incluso el nirvana es un estado humano en el que la dicha significa liberarse de la carne. Clara había logrado hacerme sentir completamente desolada. Le dije que toda mi vida me acusaron de carecer de calidez y comprensión humanas. De hecho, me dijeron que era la persona más fría que pudiese haber. Ahora, Clara, me estaba diciendo que libertad significaba estar libre de compasión humana. Y yo siempre creí carecer de algo crucial por no poseerla. Otra vez me encontraba al borde de las lágrimas de la autocompasión. Pero Clara volvió a rescatarme. Estar libre de lo humano no significa nada tan idiota como no poseer calidez o compasión, declaró. Como sea, la libertad como tú la describes me es inconcebible, Clara. No estoy segura de querer ni un ápice de ella. Y yo estoy segura de quererla toda, replicó. Aunque mi mente tampoco es capaz de concebirla, créeme, sí existe. Y créeme también que algún día estarás diciendo a otra persona lo mismo que yo ahora te digo al respecto. Tal vez incluso uses las mismas palabras. Me guiñó el ojo como si estuviera segura de que esto iba a suceder. Conforme sigas recapitulando, se te aparecerá la entrada al reino donde lo humano no cuenta, prosiguió Clara. Esa será la invitación para pasar por el ojo del dragón. Eso es lo que llamamos el vuelo abstracto. De hecho, implica atravesar un vasto abismo, hasta un reino imposible de describir, porque el hombre no constituye su medida. Me puse tiesa del miedo. No me atrevía a tomar a Clara a la ligera, porque siempre hablaba en serio. La idea de perder lo humano en mí, sin importar cómo fuera, y saltar a un abismo, era más que atemorizante. Estaba a punto de preguntarle si sabía cuándo se me aparecería esa entrada, pero continuó su explicación. La verdad del asunto es que la entrada se encuentra delante de nosotros todo el tiempo, indicó Clara. Pero solo las personas cuyas mentes están en silencio y cuyos corazones están serenos son capaces de ver o sentir su presencia. Explicó que llamarlo entrada no era metafórico, porque de hecho aparece a veces como una simple puerta, una cueva negra, una luz deslumbrante o cualquier cosa concebible, incluso un ojo de dragón, afirmó que a este respecto las metáforas de los sabios chinos de la antigüedad no eran en absoluto descabelladas. Otra creencia de los antiguos sabios chinos eran que la invisibilidad es consecuencia natural de haber logrado una indiferencia serena, señaló. ¿Qué es una indiferencia serena, Clara? En lugar de responder directamente, preguntó si alguna vez había visto los ojos de los gallos de pelea. No he visto a un gallo de pelea en mi vida, contesté. Clara explicó que la expresión de los ojos de un gallo de pelea no es la expresión que se encuentra en los ojos de la gente o los animales ordinarios porque estos reflejan calidez, compasión, ira o temor. Los ojos de un gallo de pelea no muestran ninguna de estas cosas, me informó Clara. En cambio, reflejan una indiferencia indescriptible, la cual también se encuentra en los ojos de los seres que han efectuado la gran travesía. En lugar de mirar el mundo hacia afuera, se han vuelto al interior para contemplar lo que aún no está presente. El ojo que contempla el interior es inconmovible, prosiguió Clara. No refleja preocupaciones ni temores humanos, sino la inmensidad. Los videntes que han mirado el infinito dan fe de que el infinito devuelve la mirada con una inconmovible y fría indiferencia. Capítulo 7 Una tarde, poco antes de que oscureciera, Clara y yo regresábamos a la casa desde la cueva por la larga ruta escénica cuando sugirió que nos sentáramos a descansar a la sombra de unos árboles. Estábamos observando las sombras proyectadas por los árboles en el suelo, cuando de súbito una ráfaga de viento estremeció las hojas que empezaron a centellear formando una conmoción de luz y oscuridad. Pequeñas olas recorrieron los dibujos en el suelo. Cuando hubo pasado el viento, las hojas de nuevo se aquietaron y también las sombras. La mente se parece a estas sombras, indicó Clara con voz suave. Cuando nuestra respiración es pareja, nuestras mentes están quietas. Si es errática, la mente se estremece como las hojas agitadas. Traté de observar si mi respiración estaba pareja o inquieta, pero sinceramente no lo supe distinguir. Si la respiración es agitada, la mente se pone inquieta, continuó Clara. A fin de aquietar la mente, lo mejor es comenzar por aquietar la respiración. Me dijo que mantuviera la espalda recta y me concentrara en mi respiración, hasta que estuviera suave y rítmica como la de un bebé. Señalé que cuando una persona se dedica a una actividad física como nosotras lo acabamos de hacer al caminar por los cerros, era imposible que la respiración fuese tan suave como la de un bebé que se la pasa acostado sin hacer nada. Además, continué, no sé cómo respiran los bebés. No he estado cerca de muchos y cuando lo estuve no me fijé en su respiración. Clara se acercó para colocar una mano en mi espalda y la otra en mi pecho. Para mi consternación, me oprimió hasta constreñirme de tal manera que me sentí a punto de sofocar. Traté de soltarme pero me sujetó con manos de hierro. A manera de compensación, empecé a meter y a sacar el estómago rítmicamente conforme el aire entraba otra vez a mi cuerpo. Así respiran los bebés, indicó. Recuerda la sensación de sacar el estómago para que puedas reproducirla sin importar que estés caminando, haciendo ejercicio o acostada sin hacer nada. No lo creerás, pero somos tan civilizados que debemos aprender de nuevo a respirar correctamente. Retiró las manos de mi pecho y espalda. Ahora deja que el aire suba hasta llenar tu pecho, pero no permitas que te inunde la cabeza. No hay forma de que el aire se meta a la cabeza, contesté riendo. No me tomes tan literalmente, me regañó. Al decir aire, en realidad me refiero a la energía derivada de la respiración, que penetra en el abdomen, el pecho y luego la cabeza. Tuve que reír ante su seriedad. Me preparé para escuchar otro torrente de metáforas chinas. Sonrió y me guiñó el ojo. En mi caso, la seriedad es consecuencia directa de mi tamaño, afirmó con una risita. Nosotras, las personas grandotas, siempre somos más serias que las pequeñitas y joviales. ¿No es cierto, Taisha? No entendí por qué me incluía a mí entre las grandotas. Me llevaba por lo menos 5 centímetros de estatura y 16 kilos de peso. Me molestó sobremanera que me llamara grandota y, aún más, su insinuación de que yo era demasiado seria. Sin embargo, no expresé mis sentimientos en voz alta porque sabía que ella exageraría la cuestión y me mandaría llevar a cabo una profunda recapitulación sobre el tema de mi tamaño. Clara me miró como para medir mi reacción a su pregunta. Sonreí y fingí no haberme molestado en absoluto. Al observar mi estado de atención, se puso seria de nuevo y siguió explicándome que nuestro bienestar emocional está directamente ligado con el fluir rítmico de nuestra respiración. La respiración de una persona agitada prosiguió inclinándose un poco hacia mí. Es rápida y superficial y se ubica en el pecho o la cabeza. La respiración de una persona calma se hunde en el abdomen. Traté de bajar mi respiración al abdomen para que Clara no sospechase que había estado irritada. Sin embargo, ella esbozó una sonrisa sagaz y agregó A las personas altas nos resulta más difícil respirar desde el abdomen porque nuestro centro de gravedad está un poquito más arriba. Por eso es aún más importante que nos mantengamos calmados y serenos. A continuación explicó que el cuerpo se divide en tres cámaras principales de energía el abdomen, el pecho y la cabeza. Me tocó el estómago justo debajo del ombligo luego el plexo solar y finalmente el centro de mi frente. Explicó que estos tres puntos constituyen los centros claves de las tres cámaras. Entre más sosegados la mente y el cuerpo, más aire puede absorber una persona en cada una de las tres divisiones del cuerpo. Los bebés absorben una vasta cantidad de aire con relación a su tamaño, afirmó Clara. Pero al crecer nos constreñimos, especialmente alrededor de los pulmones y absorbemos menos aire. Clara respiró profundamente antes de continuar. Puesto que las emociones están vinculadas directamente con la respiración, señaló, una buena manera de calmarnos es regulando la respiración. También podemos entrenarnos para absorber más energía, por ejemplo, mediante el alargamiento deliberado de cada inhalación. Se puso de pie y me pidió que observara su sombra con cuidado. Noté que estaba perfectamente quieta. Luego me pidió levantarme y observar mi propia sombra. No pude más que detectar un ligero temblar, como la sombra de los árboles al ser rosadas las hojas por una brisa. ¿Por qué tiembla mi sombra? Pregunté. Pensé que estaba perfectamente inmóvil. Tu sombra tiembla porque los vientos de las emociones soplan a través de ti, replicó Clara. Estás más tranquila que cuando empezaste a recapitular, pero aún queda mucha agitación dentro de ti. Me indicó que me apoyara en la pierna izquierda con la derecha levantada y doblada en la rodilla. Me tambalé al tratar de mantener el equilibrio. Me maravillé al observar que Clara se mantenía con la misma facilidad en una sola pierna que en ambas y su sombra seguía totalmente inmóvil. Parece costarte trabajo mantener el equilibrio, señaló Clara al bajar una pierna y levantar la otra. Eso significa que tus pensamientos y sentimientos no están tranquilos, ni tampoco tu respiración. Alcé la otra pierna para volver a intentar el ejercicio. Ahora mi equilibrio fue mejor, pero al observar la quietud de la sombra de Clara, experimenté una repentina punzada de envidia y tuve que bajar la pierna para evitar caerme. Cuando tenemos un pensamiento, explicó Clara al bajar nuevamente la pierna, nuestra energía se desplaza en dirección de ese pensamiento. Los pensamientos son como guías, hacen que el cuerpo se mueva por un camino específico. Ahora vuelve a mirar mi sombra, ordenó, pero trata de no considerarla simplemente como una sombra, trata de atisbar la esencia de Clara, según la muestra su sombra a retrato. De inmediato me puse tensa, sería sometida a juicio y se evaluaría mi desempeño. Los sentimientos de competencia de mi infancia, de tener que superar a mis hermanos, volvieron a la superficie. No te pongas tensa, advirtió Clara, severa. No es un concurso, solo es una delicia, ¿entiendes? Una delicia. Había sido condicionada concienzudamente para reaccionar a las palabras. La palabra delicia me hundió en una confusión total y finalmente me produjo pánico. No está usando la palabra correctamente, fue lo único que alcancé a pensar. Seguramente se refiere a otra cosa. Sin embargo, Clara repitió la palabra una y otra vez, como si quisiese que se me grabara. Mantuve los ojos en su sombra. Tenía la impresión de que era hermosa, serena, llena de poder. No era tan solo un área oscura, sino que parecía poseer profundidad, inteligencia y vitalidad. De súbito creí ver que la sombra de Clara se movía en forma independiente de cualquier movimiento del cuerpo de ella. El movimiento fue tan increíblemente rápido que casi pasó desapercibido. Esperé, aguantando la respiración, lo miré y le entregué toda mi atención. Entonces volvió a suceder y esta vez definitivamente estaba preparada. La sombra se estremeció y se estiró, como si de repente se le hubieran inflado los hombros y el pecho. La sombra pareció haber cobrado vida. Proferí un grito y me levanté de un salto. Le vociferé a Clara que su sombra estaba viva. Me dispuse a echarme a correr, aterrada ante la idea de que la sombra me persiguiese, pero Clara me detuvo, sosteniéndome el hombro. Cuando me hube calmado lo suficiente para volver a hablar, le describí lo que había visto, manteniendo los ojos apartados del suelo todo el tiempo por miedo a ver otra vez la siniestra sombra de Clara. Observar el movimiento de las sombras significa que obviamente has liberado una enorme porción de energía con tu recapitulación, comentó Clara. ¿Estás segura que no me lo imaginé nada más? Pregunté con la esperanza de que dijera que sí. Tu intento la hizo moverse, declaró con mucha autoridad. ¿No crees que la recapitulación también perturba la mente? Pregunté. ¿Debo estar muy perturbada para ver a las sombras moverse por fuerza propia? No, el propósito de la recapitulación es romper con las suposiciones fundamentales que hemos aceptado a lo largo de nuestra vida. Explicó con paciencia. A menos que se rompa con ellas, no podemos impedir que el poder del recuerdo nuble nuestra conciencia. ¿A qué te refieres exactamente con el poder del recuerdo, Clara? El mundo es una enorme pantalla de recuerdos. Al romperse ciertas suposiciones, no solo se pone freno al poder del recuerdo, sino que incluso se le cancela. No entendía a qué se refería y tomé a mal que hiciera todo tan difícil de comprender. Probablemente el viento movió el polvo sobre el cual se proyectaba tu sombra, dije para ofrecer una explicación razonable. Clara meneó la cabeza. Trata de mirarla de nuevo y cerciórate de ello, sugirió. Sentí carne de gallina en los brazos. Nada me obligaría a mirar otra vez su sombra. ¿Insistes en que las sombras de la gente no se mueven solas? Indicó Clara. ¿Por qué eso es lo que te dice tu capacidad de recordar? ¿Recuerdas haberlas visto moverse alguna vez? No, por supuesto que no. Ahí está. Pero lo que te pasó hace un momento fue que tu capacidad normal de recordar se contuvo por un instante y viste a mi sombra moverse. Clara me señaló con el dedo y se rió. Tampoco fue que el viento moviese el polvo, afirmó. Luego escondió su cabeza bajo el brazo como una niña tímida. Se me hizo raro que, pese a ser una mujer adulta, nunca se veía ridícula haciendo ademanes infantiles. Te tengo noticias, prosiguió Clara. De niña, viste a las sombras moverse, pero aún no eras una persona racional, así que estaba bien que se movieran. Al crecer, tu energía fue atada por las restricciones sociales y por eso se te olvidó que las viste moverse y solo recuerdas lo que en tu opinión te está permitido recordar. Estaba tratando de asimilar todo el alcance de lo que Clara estaba diciendo cuando de súbito recordé que, de niña, solía ver a las sombras menearse y retorcerse en las banquetas, sobre todo los días despejados de calor. Siempre me pareció que trataban de liberarse de las personas a quienes pertenecían. Me aterraba ver a las sombras volverse de lado para mirar atrás. Siempre me pareció extraño que los adultos ignoraran totalmente las travesuras de sus sombras. Cuando se lo mencioné a Clara, concluyó que mi terror era producto del conflicto entre lo que en realidad veía y lo que me dijeron que era posible y permisible ver. Creo que no te entiendo, Clara, dije. Trata de imaginarte a ti misma como un gigantesco almacén de recuerdos. En este almacén, otros y no tú han depositado sentimientos, ideas, diálogos mentales y patrones de comportamiento. Puesto que es tu almacén, puedes entrar, purgar por ahí a la hora que quieras y usar lo que encuentres. El problema es que no tienes ningún control sobre el inventario, puesto que fue establecido antes de que te posesionaras del almacén. Por eso te ves drásticamente limitada en tu selección de objetos. Agregó que nuestras vidas parecen constituir una línea de tiempo ininterrumpida porque nunca cambia el inventario en nuestros almacenes. Subrayó que de no vaciar el almacén no hay manera de ser lo que realmente somos. Abrumada por mis recuerdos y por lo que Clara estaba explicando, me senté en una gran piedra. Con el rabo del ojo vi mi sombra y experimenté una sacudida de pánico al preguntarme ¿qué hago si mi sombra no se sienta exactamente igual que yo? No soporto esto, Clara, exclamé al mismo tiempo que me ponía de pie de un salto. Regresemos a la casa. Clara me ordenó quedarme quieta. Calma la mente indicó sin quitarme la vista de encima y el cuerpo también se tranquilizará de otra manera reventarás. Clara sostuvo la mano izquierda delante del cuerpo con la muñeca apoyada justo arriba del ombligo. La palma vuelta hacia la derecha y los dedos apretados unos contra otros señalaban al frente. Me dijo que adoptara esa posición de la mano y mirara la punta de mi dedo medio. Miré por encima del caballete de la nariz lo cual me obligó a mirar hacia abajo haciendo un ligero disco. Explicó que mirar fijamente en esa forma sitúa nuestra conciencia fuera de nosotros en el suelo disminuyendo así nuestra agitación interna. A continuación dijo que inhalara profundamente a la vez que señalaba el suelo dirigiendo mi intento a extraer de él una chispa de energía como una gota de pegamento sobre el dedo medio. Luego debía hacer girar la mano en la muñeca hacia arriba hasta que la base de mi pulgar me tocara el esternón. Debía contemplar la punta de mi dedo medio y contar hasta siete para luego desplazar mi conciencia inmediatamente a la frente a un punto ubicado entre los ojos y justo arriba del caballete de la nariz. Dicho desplazamiento indicó debe ser acompañado por el intento de transferir la chispa de energía del dedo medio al punto entre los ojos. Si se logra la transferencia aparece una luz sobre la pantalla oscura tras los ojos cerrados. afirmó que podemos enviar este luminoso punto de energía a cualquier parte de nuestro cuerpo para contrarrestar el dolor la enfermedad la aprehensión o el miedo. Alargó la mano y suavemente me oprimió el plexo solar. Si requieres una rápida recarga de energía como ahora ejecuta la respiración de poder que te voy a enseñar y te garantizo que te sentirás vigorizada. Observé a Clara realizar una serie de cortas inhalaciones y exhalaciones por la nariz en rápida sucesión haciendo vibrar el diafragma. La imité y tras respirar unas 20 veces contrayendo y relajando mi diafragma sentí que una ola de calor se me extendía por todo el abdomen. Vamos a quedarnos aquí sentadas efectuando la respiración de poder y mirando la luz detrás de los ojos indicó hasta que ya no tengas miedo. En realidad no sentí tanto miedo mentí. Es que no te viste replicó Clara desde acá estuve viendo a alguien a punto de desmayarse. Tenía toda la razón en mi vida había experimentado un susto tan fuerte como al ver estirarse la sombra de Clara. Recuerdos perdidos brotaron desde profundidades tan olvidadas que por un instante o dos en verdad me sentí niña otra vez. Volté la palma de la mano de lado y me miré la punta del dedo tal como Clara lo había recomendado. Mantuve fijos los ojos y luego desplacé la atención al centro de la frente. No vi ninguna luz pero gradualmente me tranquilicé. Casi estaba oscuro distinguía la silueta de Clara perfilada a mi lado. Su voz era tranquilizadora. Dijo quedémonos un rato más para dejar que esa chispa de energía se asiente en tu cuerpo. ¿Aprendiste esta técnica en China Clara? Pregunté. Meneó la cabeza. Te dije que tuve un maestro aquí en México. Indicó y luego agregó con reverencia. Mi maestro fue un hombre extraordinario que dedicó su vida a aprender el arte de la libertad y luego a enseñárnoslo. ¿Pero no es de origen oriental este método de respiración? Parecía deliberar antes de responder. Pensé que su vacilación se debía al deseo de mantener su reserva. ¿Dónde lo aprendió tu maestro? Insistí. ¿También fue a China? Todo lo que sabía se lo aprendió a su maestro. Contestó Clara evasivamente. Cuando le pedí que me contara más acerca de su maestro y lo que éste le había enseñado, Clara pidió disculpas por no encontrarse en posición de profundizar en el tema en ese momento. Para entenderlo, explicó, tendrías que adquirir un tipo especial de energía que por el momento no posees. Me dio unas palmaditas en la mano. No apresures las cosas, dijo compasivamente. Pensamos enseñarte todo lo que sabemos. ¿Por qué las prisas? Siempre me intriga mucho cuando dices nosotros, Clara, porque tengo la impresión de que hay otras personas en la casa y he empezado a ver y a escuchar cosas que mi razón me dice no pueden ser verdad. Clara se rió hasta que parecía a punto de caerse de la roca en la que estaba sentada. Su repentino y exagerado estallido me irritó aún más que su negativa a hablar sobre su maestro. No sabes lo chistoso que me resulta tu dilema, indicó a manera de explicación. Me demuestra exactamente como cuando viste a las sombras moverse que estás liberando tu energía. Has empezado a vaciar tu almacén. Entre más objetos de tu inventario deseches, más espacio habrá para otras cosas. ¿Cómo qué? pregunté a un molesta, para ver a las sombras moverse y escuchar voces. Quizá respondió vagamente, o tal vez incluso veas a las personas a quienes pertenecen las sombras y las voces. Quería saber a qué persona se refería, pero se negó a decir más al respecto. Se puso de pie en forma abrupta y anunció que quería volver a la casa para prender el dínamo antes de que oscureciera demasiado. Capítulo 8 No había Clara en tres días. Una misteriosa diligencia la mantuvo alejada. Se había transformado en su costumbre dejarme sola en la casa por días enteros, sin siquiera una palabra de advertencia y con Manfredo como única compañía. Aunque contaba con toda la casa para mí sola, no osaba aventurarme más allá de la sala, mi recámara, el gimnasio de Clara, la cocina y, por supuesto, el baño. Había algo en la casa y el terreno de Clara, sobre todo cuando ella estaba ausente, que me llenaba de un temor irracional. Como resultado de ello, cuando estaba sola observaba una estricta rutina, que me resultaba reconfortante. Solía despertarme como a las nueve, preparar mi desayuno en la cocina con una parrilla eléctrica, porque aún no aprendía a encender la estufa de madera, guardar un ligero almuerzo y salir a la cueva para recapitular o hacer una larga caminata con Manfredo. Volvía avanzada la tarde para practicar formas de Kung Fu en el gimnasio de Clara. Era una gran sala de techo abovedado y el piso de madera barnizada y un estante no fijo laqueado en negro donde se exhibían diversas armas para artes marciales. Una elevada plataforma cubierta de petates bordeaba la pared en frente de la puerta. Una vez le pregunté a Clara para qué servía la plataforma dijo que ahí era donde meditaba. Nunca había visto meditar a Clara porque cuando entraba sola al edificio siempre cerraba la puerta con llave. Todas las veces que le pregunté qué tipo de meditación practicaba se negaba a profundizar en la cuestión. Lo único que averigué fue que ella lo llamaba ensoñar. Clara me daba libre acceso a su gimnasio cuando ella misma no lo estuviera usando. Al estar sola en la casa tendía hacia ese cuarto. Ahí hallaba consuelo emocional porque estaba imbuido de la presencia y el poder de Clara. Fue ahí donde me enseñó un estilo muy intrigante de Kung Fu. Nunca tuve interés en las artes marciales chinas porque mis maestros japoneses de Karate siempre habían insistido en que sus movimientos eran demasiado complicados y difíciles de aplicar como para tener un valor práctico. Sistemáticamente vilipendiaban los estilos chinos y alababan los propios. Según ellos, si bien las raíces del Karate se encontraban en los estilos chinos, sus formas y aplicaciones fueron alteradas y perfeccionadas a conciencia en Japón. Ignorante de las artes marciales, yo les creí a mis maestros y descarté totalmente los demás estilos. Por consiguiente, no sabía qué pensar del Kung Fu de Clara. Pese a mi ignorancia, una cosa resultaba obvia, indisputablemente era una maestra del estilo. después después de trabajar por más o menos una hora en el gimnasio de Clara, me cambiaba de ropa e iba a la cocina a comer. Invariablemente mi comida me esperaba ahí, puesta en la mesa, pero siempre estaba tan muerta de hambre después de los ejercicios que devoraba todo lo preparado sin especular acerca de cómo llegó ahí. Cuando la interrogué al respecto, Clara me dijo que en su ausencia el cuidador iba a la casa para preparar mi comida, también lavaba mi ropa, puesto que la encontraba bien doblada en una pila en la puerta de mi recámara, yo solo tenía que plancharla. Una noche después de una vigorosa sesión de ejercicios acompañada de vez en cuando por un gruñido criticón de Manfredo sentí tal exceso de energía que decidí romper con mi rutina y volver a la cueva en la oscuridad para seguir recapitulando. Tenía tanta prisa por llegar que se me olvidó llevar mi linterna eléctrica. Era una noche nublada pero pese a la oscuridad total no tropecé con nada en el camino. Llegué a la cueva y recapitulé representándome los recuerdos de todos mis profesores de karate y todas las exhibiciones y los torneos en los que había participado. Ocupó la mayor parte de la noche pero al terminar me sentí completamente depurada de los prejuicios que había heredado de mis maestros como parte de mi entrenamiento. Al día siguiente Clara aún no volvía de modo que salí para la cueva un poco más tarde que de costumbre. Camino de regreso a casa como ejercicio deliberado traté de caminar por el mismo sendero que recorría todos los días solo que esta vez mantuve los ojos cerrados para simular la oscuridad. Quería ver si podía caminar sin tropezar porque solo hasta después se me ocurrió que fue muy curioso haber recorrido el camino hasta la cueva la noche anterior sin tropezar. Al caminar a la luz del día pero con los ojos cerrados caí varias veces en tocones y piedras y me golpeé la pantorrilla severamente. Me encontraba en el piso de la sala vendando mis raspaduras cuando Clara entró inesperadamente ¿Qué te pasó? preguntó sorprendida ¿Te peleaste con el perro? Justo en ese instante Manfredo entró al cuarto estaba convencida de que entendió las palabras de Clara profirió un ladrido ronco como si estuviese ofendido Clara se colocó delante de él hizo una ligera reverencia desde la cintura como un estudiante oriental que se inclina ante su maestro y expresó una sumamente rebuscada disculpa Lamento en extremo mi querido señor haber hablado con tal ligereza acerca de su irreprochable conducta sus exquisitos modales y sobre todo su sublime consideración que lo convierte en un señor entre señores el más ilustre entre todos ellos estaba totalmente perpleja pensé que Clara había perdido el juicio durante sus tres días de ausencia nunca la oí hablar así antes quise reír pero su gesto de seriedad me atoró la risa en la garganta Clara estaba a punto de lanzar otra descarga de disculpas cuando Manfredo bostezó la miró aburrido se volvió y salió del cuarto Clara se sentó en el sofá todo su cuerpo temblaba de risa contenida cuando está ofendido la única forma de deshacerse de él es aburrirlo mortalmente con las disculpas me confió tenía la esperanza de que Clara me dijera dónde había estado los últimos tres días aguardé un momento por si mencionaba el tema de su ausencia pero no lo hizo le conté que mientras estuvo fuera Manfredo había ido todos los días a visitarme a la cueva era como si pasara de vez en cuando para ver si me encontraba bien otra vez desee que Clara hiciera algún comentario acerca de la naturaleza de su viaje pero en cambio respondió sin mostrar sorpresa alguna si es muy solícito y en extremo considerado hacia los demás por eso espera recibir el mismo trato y si sospecha siquiera que no se lo están dando se pone furioso en ese estado de ánimo representa un peligro mortal recuerdas la noche en que casi te arrancó la cabeza cuando lo llamaste sapo quise cambiar el tema no me agradaba pensar en manfredo como un perro rabioso a lo largo de los meses se había tornado más un amigo mío que una bestia era tan buen amigo que se había apoderado de mí la inquietante certeza de que era el único quien me comprendía realmente no me has dicho que te pasó en las piernas me recordó Clara le conté de mi intento fracasado en caminar con los ojos cerrados expliqué que no había tenido ningún problema para caminar en la oscuridad la noche anterior miró los rasguños y los chipotes en mis piernas y me acarició la cabeza como si fuera Manfredo anoche no hiciste un proyecto de caminar afirmó estabas decidida para llegar a la cueva de modo que tus pies te llevaron ahí automáticamente hoy por la tarde trataste de manera consciente de reproducir la caminata de anoche pero fallaste desastrosamente porque tu mente te estorbó reflexionó por un momento antes de agregar o quizá no estabas escuchando la voz del espíritu que hubiera podido guiarte con seguridad frunció los labios con un gesto infantil de impaciencia cuando le dije que no había escuchado voces pero que en ocasiones en la casa creía oír extraños susurros aunque estaba convencida de que solo era el viento al soplar por el pasillo vacío quedamos en que no interpretarías literalmente nada de lo que yo dijera a menos que yo misma te indicase antes que lo hicieras me reprendió Clara al vaciar tu almacén estás cambiando tu inventario ahora hay espacio para algo nuevo como caminar en la oscuridad por eso pensé que tal vez hubiera lugar también para la voz del espíritu me esforcé tanto por entender lo que Clara estaba diciendo que mi frente debió estar arrugada Clara se sentó en su silla favorita y pacientemente se puso a explicar lo que quería decir antes de que llegaras a esta casa tu inventario no indicaba que los perros pudiesen ser más que perros pero entonces conociste a Manfredo y conocerlo te obligó a modificar esa parte de tu inventario sacudió la mano como una italiana y preguntó capiche quieres decir que Manfredo es la voz del espíritu pregunté atónita Clara se rió tan fuerte que apenas pudo hablar no 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 es eso exactamente lo que quiero decir es algo más abstracto sugirió que sacara mi petate del armario vamos al patio a sentarnos debajo del zapote sugirió al mismo tiempo que sacaba un poco de salvia de un aparador el crepúsculo es la mejor hora para tratar de escuchar la voz del espíritu desenrollé mi petate debajo del enorme árbol cubierto de frutos verdes parecidos a duraznos Clara me masajeó la piel magullada con un poco de salvia me dolió terriblemente pero traté de no quejarme cuando hubo terminado observé que el chipote más grande casi desaparecía se recostó apoyando la espalda en el grueso tronco del árbol todo tiene una forma empezó pero además de la forma exterior existe una conciencia interior que rige las cosas esta conciencia silenciosa es el espíritu es una fuerza que abarca todo y que se manifiesta de diferente manera en diferentes cosas esta energía se comunica con nosotros me dijo que me quedara calma y serena y que respirara profundamente porque iba a enseñarme cómo usar mi oído interno porque es con el oído interno agregó que se puede percibir los mandatos del espíritu cuando respires deja que la energía escape por tus orejas prosiguió cómo hago eso pregunté al exhalar fija tu atención en los agujeros de tus orejas y usa tu intento y tu concentración para dirigir el flujo observó mis movimientos por un momento corrigiéndome en el proceso exhala por la nariz con la boca cerrada y la punta de la lengua en el paladar indicó exhala silenciosamente después de tratar de hacerlo varias veces sentí que se me destapaban los oídos y se me despejaban los sinos luego me dijo que frotara las palmas de las manos una contra otra hasta ponerlas calientes y que me las colocara encima de las orejas con las puntas de los dedos casi tocándome la parte de atrás de la cabeza seguí sus instrucciones clara sugirió que me masajeara las orejas ejerciendo una suave presión circular luego con las orejas aún cubiertas y los dedos índice cruzados sobre los medios debía darme repetidos golpecitos detrás de cada oreja chasqueando el índice al unísono al chasquear los dedos escuché un sonido como el de una campana amortiguada que reverberaba dentro de mi cabeza repetí los golpecitos 18 veces según me instruyó clara al retirar las manos observé que percibía con claridad incluso los ruidos más tenues en la vegetación circundante en tanto que antes todo había sido uniforme y amortiguado ahora con los oídos despejados tal vez puedas escuchar la voz del espíritu indicó clara pero no esperes un grito desde lo alto de los árboles lo que llamamos la voz del espíritu es más bien una sensación también puede ser una idea que de repente irrumpe en tu cabeza a veces es como un anhelo por ir a algún sitio vagamente familiar o por hacer algo también vagamente familiar quizá fue su poder de sugestión lo que me hizo percibir un suave murmullo a mi alrededor al empezar a prestarle más atención el murmullo se convirtió en unas voces humanas que hablaban a lo lejos distinguí la risa cristalina de mujeres y una voz de hombre un rico barítono que cantaba escuché los sonidos como si el viento me los llevara por ráfagas me esforcé por entender qué decían las voces y entre más escuché al viento más me exalté una energía exuberante en mi interior me hizo levantarme de un salto me sentía tan feliz que quise jugar bailar correr como una niña sin darme cuenta de lo que estaba haciendo empecé a cantar saltar y girar por el patio como una bailarina hasta quedar completamente exhausta cuando por fin fui a sentarme al lado de Clara estaba sudando pero no era el sudor sano del ejercicio físico se parecía más al sudor frío del agotamiento Clara también estaba sin aliento por tanto reír de mis payasadas había conseguido hacer el ridículo total al brincar y retosar por el patio no sé qué se me metió dije sin saber cómo explicarlo describe lo que pasó pidió Clara con voz seria cuando me negué avergonzada añadió de otro modo me veré obligada a considerarte un poco pues loquita si sabes a qué me refiero le conté que había escuchado risas y cantos obsesionantes que de hecho me impulsaron a bailar crees que estoy volviéndome loca pregunté preocupada yo en tu lugar no me preocuparía por eso indicó tus cabriolas fueron una reacción natural al escuchar la voz del espíritu no fue una voz fueron muchas voces la corregí ahí vas de nuevo la señorita perfecta que todo lo interpreta literalmente replicó con tono burlón explicó que el tomar todo en un sentido literal es un artículo de consideración en nuestro inventario y que debemos estar conscientes de ello para evitarlo la voz del espíritu es una abstracción que no tiene nada que ver con voces pero es posible que a veces las escuchemos dijo que en mi caso puesto que fui educada como devota católica mi propia forma de readaptar mi inventario sería convertir al espíritu en una especie de ángel guardián un varón amable y protector que me cuida pero el espíritu no es el guardián de nadie prosiguió es una fuerza abstracta ni buena ni mala una fuerza que no tiene interés alguno en nosotros pero que a pesar de ello responde a nuestro poder no a nuestras oraciones fíjate bien sino a nuestro poder recuérdalo la próxima vez que tendrán ganas de rezar por perdón pero no es el espíritu bueno y clemente pregunté alarmada clara afirmó que tarde o temprano desecharía todas mis ideas preconcebidas acerca del bien y el mal dios y la religión para pensar solo en términos de un inventario por completo nuevo quieres decir que el bien y el mal no existen pregunté armada del arsenal de argumentos lógicos acerca del libre albedrío y la existencia del mal que había adquirido durante mis años de enseñanza católica antes de que pudiese comenzar siquiera a presentar mi caso clara indicó es en este punto que mis compañeros y yo diferimos del orden establecido te he dicho que para nosotros la libertad significa estar libre de lo humano y eso incluye a dios el bien y el mal los santos la virgen y el espíritu santo creemos que un inventario no humano constituye la única libertad posible para los seres humanos si nuestros almacenes han de permanecer llenos hasta el tope con los deseos sentimientos ideas y objetos de nuestro inventario humano normal entonces ¿dónde está nuestra libertad? ¿ves a qué me refiero? la entendía pero no con la claridad que hubiese deseado en parte porque aún me resistía a la idea de renunciar a lo humano en mí y también porque aún no recapitulaba todas las ideas religiosas preconcebidas que me había transmitido la educación en escuelas católicas asimismo estaba acostumbrada a no pensar nunca en nada que no me afectase directamente mientras trataba de encontrar fisuras en su razonamiento Clara me sacó de mis especulaciones mentales con un golpecito de la punta del dedo en mis costillas dijo que iba a mostrarme otro ejercicio para detener los pensamientos y percibir las líneas de energía de otro modo seguiría haciendo lo mismo de siempre estar cautivada con la visión de mí misma Clara me pidió sentarme con las piernas cruzadas e inclinarme de lado al inhalar primero a la derecha y luego a la izquierda sintiendo como me jalaba una línea horizontal salida del agujero de mis orejas dijo que asombrosamente la línea no oscilaba con el movimiento del cuerpo sino que permanecía en perfecta posición horizontal ese era uno de los misterios descubiertos por ella y sus compañeros inclinarse de esta forma explicó desplaza nuestra conciencia normalmente dirigida siempre al frente a los lados me ordenó soltar los músculos de la mandíbula masticando y tragando saliva tres veces y eso para qué es pregunté al tragar saliva ruidosamente masticar y tragar saliva baja al estómago un poco de la energía alojada en la cabeza disminuyendo la carga en el cerebro señaló con una risita en tu caso deberías efectuar esta maniobra con frecuencia quise ponerme de pie y caminar porque se me estaban durmiendo las piernas pero Clara exigió que permaneciera sentada un poco más para practicar el ejercicio me incliné hacia ambos lados esforzándome al máximo por percibir esa escurridiza línea horizontal pero no la sentí si logré en cambio frenar la acostumbrada avalancha de mis pensamientos transcurrió una hora más o menos mientras estuve sentada en silencio total sin pensamiento alguno a nuestro alrededor escuchaba el canto de los grillos y el crujir de las hojas pero el viento ya no arrastró más voces por un rato escuché los ladridos de Manfredo desde su cuarto en un costado de la casa entonces como desencadenados por una orden silenciosa los pensamientos me inundaron la mente de nuevo cobré conciencia de su completa ausencia y de la paz que sentía en el silencio total los movimientos inquietos de mi cuerpo deben haber alertado a Clara pues empezó a hablar de nuevo la voz del espíritu sale de la nada continuó sale de la profundidad del silencio del reino del no ser solo se escucha esa voz cuando estamos totalmente quietos y equilibrados según explicó se deben mantener en equilibrio las dos fuerzas opuestas que nos rigen lo masculino y lo femenino lo positivo y lo negativo la luz y la oscuridad a fin de crear una abertura en la energía que nos rodea una abertura por la cual puede deslizarse nuestra conciencia es a través de esta abertura en la energía que nos envuelve que el espíritu se manifiesta el equilibrio es lo que buscamos prosiguió pero el equilibrio no significa solo tener una parte igual de cada fuerza también significa que al igualarse las partes la nueva combinación equilibrada adquiere movimiento y empieza a moverse por fuerza propia tuve la impresión de que Clara escudriñaba mi rostro en la oscuridad en busca de indicios de comprensión al no hallar ninguno dijo casi en tono cortante no somos tan inteligentes ¿verdad? sentí que todo mi cuerpo se ponía tenso ante su comentario le dije que en mi vida nadie me había acusado nunca de no ser inteligente mis padres y maestros siempre me alababan por ser una de las alumnas más listas del salón en cuanto a las boletas casi me enfermaba de tanto estudiar para asegurarme de obtener mejores calificaciones que mis hermanos Clara suspiró y escuchó con paciencia mi extensa reafirmación de mi inteligencia antes de que se agotaran mis argumentos para convencerla de su error aceptó si eres inteligente pero todo lo que has dicho se refiere solamente al mundo de la vida cotidiana más que inteligente eres estudiosa diligente e ingeniosa no estás de acuerdo tuve que asentir a pesar de mí misma porque mi propia razón me decía que de haber sido en verdad tan inteligente como afirmaba no hubiera tenido que casi matarme estudiando a fin de ser inteligente en mi mundo explicó Clara hay que ser capaz de concentrarse de fijar la atención en cualquier objeto concreto y también en cualquier manifestación abstracta a qué clase de manifestaciones abstractas te refieres Clara una abertura en el campo de energía a nuestro alrededor es una manifestación abstracta indicó pero no esperes sentir o verla de la misma manera en que sientes y ves el mundo concreto es otra cosa lo que ahí sucede Clara subrayó que para fijar nuestra atención en cualquier manifestación abstracta tenemos que fundir lo conocido con lo desconocido en un amalgamiento espontáneo de esta manera podemos ocupar nuestra razón y al mismo tiempo mantenernos indiferentes a ella a continuación Clara me indicó que me pusiera de pie y caminara ahora que está oscuro trata de caminar sin mirar el piso señaló no como un ejercicio consciente sino como el no hacer de la brujería quise pedirle una explicación de qué significaba el no hacer de la brujería pero sabía que si me la diera me pondría a cavilar de manera consciente en su explicación y mediría mi desempeño de acuerdo con el nuevo concepto aunque no estuviese segura de lo que significaba no obstante si recordé que Clara había usado antes el término no hacer y pese a mi renuencia traté de recordar lo que había dicho al respecto para mí saber algo aunque fuese mínimo e imperfecto era mejor que no saber nada puesto que infundía un sentido del control mientras que no saber del todo me dejaba con un sentimiento de completa vulnerabilidad el no hacer es un término transmitido por nuestra propia tradición de brujería continuó Clara evidentemente al tanto de mi necesidad de explicaciones se refiere a todo lo que no está incluido en el inventario impuesto a nosotros al ocupar cualquier artículo de nuestro inventario impuesto nos dedicamos al hacer todo lo que no forma parte de ese inventario es no hacer cualquier grado de calma logrado por mí fue trastornado de manera abrupta por la declaración que acababa de hacer qué querías decir Clara cuando calificaste tu tradición de brujería cuando quieres captas cada detalle taisha con razón tienes las orejas tan grandes dijo riéndose pero no me contestó de inmediato la miré fijamente en espera de una respuesta por fin dijo no iba a hablarte de esto todavía pero ya que se me salió déjame decirte solamente que el arte de la libertad es un producto del intento de los brujos de qué brujos estás hablando ha habido gente aquí en México y aún la hay que se preocupa por las preguntas finales mi familia mágica y yo las llamamos brujos de ellas heredamos todas las ideas con las que te estoy familiarizando ya estás enterada de la recapitulación el no hacer es otra de esas ideas pero quiénes son esas personas Clara pronto sabrás todo lo que puede saber se acerca de ellos me aseguro por ahora sólo vamos a practicar uno de sus no haceres indicó que en ese momento el no hacer sería por ejemplo obligarme a contener mi mente calculadora y confiar de manera implícita en el espíritu no finjas confiar mientras que en secreto albergas dudas advirtió Clara sólo cuando tus fuerzas positivas y negativas se encuentren en perfecta armonía serás capaz de sentir o ver la abertura en la energía a tu alrededor o de caminar con los ojos cerrados y tener el éxito asegurado respiré hondo varias veces y empecé a caminar sin mirar el piso pero con las manos estiradas delante de mí por si chocaba con algo por un rato seguí dando otras pies y en cierto momento tropecé con una maceta y me hubiera caído de no sujetarme Clara del brazo poco a poco empecé a tropezar menos hasta que ya no me causó ningún trabajo caminar en forma ininterrumpida era como si mis pies pudiesen distinguir claramente todo lo que había en el patio y supiesen con exactitud dónde pisar y dónde no pisar capítulo 9 una tarde mientras recapitulaba en la cueva me dormí al despertar encontré en el suelo a mi lado un par de cristales de cuarzo bellamente pulidos por un rato deliberé si tocarlos o no porque se veían bastante ominosos medían como 10 centímetros de largo y eran perfectamente traslúcidos sus extremos fueron labrados en forma de aguda punta y parecían resplandecer con luz propia al ver a Clara acercarse a la cueva cuidadosamente deslice los cristales sobre la palma de la mano y salí gateando de la cueva para enseñárselos si son exquisitos asintió con la cabeza como si los reconociera de dónde salieron pregunté te los dejó alguien que te estaba observando muy atentamente indicó y bajó un bulto que estaba cargando no vi que nadie los dejara la persona vino mientras dormías te advertí que no te durmieras durante tu recapitulación quién vino mientras dormía uno de tus parientes pregunté excitada coloqué los frágiles cristales sobre un montón de hojas y me puse los zapatos Clara me había recomendado quitarme los zapatos para recapitular porque al apretar los pies impiden que circule la energía si te dijera quién dejó los cristales no tendría ningún sentido para ti o tal vez incluso te asustaría replicó haz la prueba después de ver a tu sombra moverse no creo que ya nada me asuste muy bien si insistes accedió al desatar su bulto la persona que te está observando es un maestro brujo como los hay muy pocos en este mundo quieres decir que un verdadero brujo uno que hace cosas malas quiero decir un verdadero brujo pero no uno que haga cosas malas ese brujo es un ser que moldea y da forma a la percepción como tú pintarías un cuadro con tus pinceles pero eso no significa que sea arbitrario al manejar la percepción con su intento su comportamiento es impecable Clara lo comparó con los maestros pintores chinos quienes supuestamente pintaban dragones de apariencia tan fiel que al agregar las pupilas como toque final los dragones salían volando de la pared o la pantalla sobre la que estaban pintados con voz baja como si estuviera haciendo una revelación significativa Clara afirmó que cuando un brujo consumado está listo para abandonar el mundo solo tiene que manejar la percepción crear una puerta con su intento pasar por ella y desaparecer la profunda pasión expresada por su voz me inquietó me senté en una gran piedra plana y sujetando los cristales traté de comprender quién podía ser ese maestro brujo desde el día de mi llegada no había hablado con nadie excepto con Clara y Manfredo por el simple hecho de no haber nadie más tampoco hubo señales del cuidador mencionado por Clara estuve a punto de recordarle que ella y Manfredo eran los únicos seres que había visto desde mi llegada cuando me acordé de haber observado a una persona más a un hombre que pareció salir de la nada una mañana en que estaba dibujando unos árboles cerca de la cueva el hombre estaba en cuclillas en un claro a unos 30 metros de donde yo me encontraba el frío me hacía temblar y asimismo me hizo enfocar mi atención en su rompevientos verde vestía pantalones color beige y el típico sombrero de paja de ala ancha del norte de México no distinguía los rasgos de su cara porque llevaba el sombrero ladeado sobre ella parecía musculoso y flexible estaba vuelto hacia un lado lo vi cruzar los brazos sobre el pecho entonces me dio la espalda y para mi total asombro dio la vuelta a su espalda con las manos hasta que se tocaron las puntas de sus dedos luego se puso de pie y se fue desapareciendo entre los arbustos rápidamente dibujé su postura agachada luego bajé mi cuaderno de dibujar y traté de imitar lo que había hecho sin lograr juntar los dedos en la espalda por mucho que estirara los brazos y retorciera los hombros seguí agachada abrazándome al cabo de un momento dejé de temblar y me sentí con calor y a gusto a pesar del frío así que ya lo has visto comentó clara cuando le conté del hombre él es el maestro brujo clara asintió con la cabeza e introdujo la mano en su bulto para pasarme un tamal que me llevaba para comer es muy flexible indicó no es nada para él soltar las articulaciones de los hombros para luego regresarlas a su lugar si continúas tu recapitulación y ahorras energía suficiente tal vez te enseñe su arte la vez que lo viste simplemente te enseñó a combatir el frío mediante una postura específica agacharse con los brazos cruzados sobre el pecho es algún tipo de yoga clara se encogió de hombros quizá tu camino y el de él se crucen de nuevo y él mismo responde a tu pregunta mientras tanto estoy segura de que estos cristales te ayudarán a aclarar las cosas dentro de ti a qué te refieres con eso exactamente clara qué aspecto de tu vida estabas recapitulando antes de dormirte preguntó pasando por alto mi pregunta le conté a clara que estuve recordando cómo odiaba los quehaceres en mi casa parecía tardar horas en lavar los trastes lo peor era que veía por la ventana de la cocina como mis hermanos jugaban a la pilota les envidiaba el no tener que hacer trabajos domésticos y odiaba a mi madre por obligarme a hacerlos tenía ganas de romper sus valiosos platos pero por supuesto nunca lo hice como te sientes ahora al recapitularlo tengo ganas de darles de bofetadas a todos incluyendo a mi mamá no consigo perdonarla tal vez los cristales te ayuden a reencauzar tu intento y tu energía atrapada indicó clara en voz suave guiada por un extraño impulso deslicé los cristales entre mis dedos índice y medio encajaban cómodamente como si estuvieran adheridos a mis manos veo que ya sabes cómo sostenerlos comentó clara el maestro brujo me instruyó enseñarte en caso de que lo sostuvieras correctamente por tu propia cuenta un movimiento indispensable que puedes realizar con estos cristales qué clase de movimiento clara un movimiento de poder replicó después te explicaré más acerca de su origen y propósito por ahora solo deja que te enseñe cómo realizarlo me indicó que apretara con firmeza los cristales entre mis dedos índice y medio de cada mano ayudándome por la espalda con suavidad me llevó a estirar los brazos delante de mí a la altura de los hombros y los hizo girar en sentido contrario al reloj hizo que comenzara por trazar círculos grandes que se hicieron cada vez más pequeños hasta que el movimiento se detuvo y los cristales se convirtieron en dos puntos que señalaban la distancia sus líneas imaginarias extendidas convergían en un punto del horizonte al trazar los círculos asegúrate de mantener las palmas de la una frente a la otra me corrigió y siempre comienza con círculos grandes y continuos de esta manera reunirás energía que luego podrás enfocar en cualquier cosa que desees afectar ya sea un objeto un pensamiento o un sentimiento cómo afecta apuntar con los cristales mover los cristales y apuntarlos como te lo enseñé extrae la energía de las cosas el efecto es el mismo como cuando se desactiva una bomba eso es exactamente lo que quieres hacer en esta etapa de tu entrenamiento así que no gires los brazos nunca bajo ninguna circunstancia en la dirección del reloj al sostener los cristales qué pasaría si los hiciera girar en esa dirección no sólo producirías una bomba sino que prenderías la mecha y causarías una explosión gigantesca la dirección de las manasillas del reloj sirve para cargar las cosas para ahorrar energía para cualquier empresa guardaremos ese movimiento para cuando estés más fuerte pero no es eso lo que necesito ahora clara ahorrar energía me siento tan agotada claro que necesitas ahorrar energía pero por ahora debes lograrlo eliminando tu tendencia a entregarte a absurdeces puedes ahorrar mucha energía con simplemente no hacer las cosas a las que estás acostumbrada como quejarte sentir lástima de ti misma o preocuparte por cosas que no tienen remedio quitar la mecha a estas cuestiones te infundirá una energía positiva y nutritiva que ayudará a equilibrarte y a curarte por por el contrario la energía que reunirías al mover los cristales en dirección del reloj es un tipo virulento de energía un estallido devastador que no serías capaz de soportar en este momento por eso prométeme que bajo ninguna circunstancia lo intentarás lo prometo Clara pero suena bastante tentador el maestro brujo que te dio estos cristales está observando tu progreso advirtió así que no debes darles mal uso ¿por qué este maestro brujo tiene interés en observarme? no pude evitar un dejo de curiosidad morbosa en mi pregunta me sentía inquieta pero al mismo tiempo halagada porque un hombre se tomara la molestia de observarme aunque fuese desde lejos tiene intenciones contigo replicó clara indiferente mi alarma fue instantánea apreté el puño y me levanté de un salto indignada no seas tan tonta como para sacar conclusiones equivocadas dijo clara molesta te aseguro que nadie quiere cogerte de veras tienes que recapitular detalladamente tus encuentros sexuales taisha para deshacerte de tus sospechas absurdas su tono desprovisto de todo sentimiento y su elección vulgar de palabras por algún motivo me serenaron volví a sentarme y balbucé una disculpa clara se llevó un dedo a los labios no estamos dedicados a ocupaciones ordinarias aseveró entre más pronto te lo metas a la cabeza mejor al hablar de intenciones me refiero a intenciones sublimes a maniobras para un espíritu audaz pese a lo que crees eres muy audaz mira dónde te encuentras ahora todos los días te pasas horas sentada sola en una cueva borrando tu vida por medio de la recapitulación eso requiere valor confesé que me alarmaba mucho cada vez que recordaba cómo la había seguido y ahora vivía en su casa como si fuese lo más natural del mundo siempre me ha desconcertado indicó pero nunca te he preguntado abiertamente qué te impulsó a seguirme de tan buena gana yo misma no lo hubiera hecho mis padres y hermanos siempre me decían que estoy loca admití supongo que esa debe ser la razón una extraña emoción está contenida dentro de de debido a ella siempre termino haciendo barbaridades como que por ejemplo sus ojos centelleantes me instaron a confiar en ella vacilé recordaba docenas de cosas cada una un suceso traumático que descollaba como un hito para marcar un momento en el que mi vida tomaba un giro siempre para el peor lado no mencionaba estas catástrofes nunca aunque estuviese dolorosamente consciente de ellas y durante los pasados meses de intensa recapitulación muchas de ellas se habían tornado aún más intensas y vivas a veces hago cosas tontas indiqué sin querer entrar en detalles ¿qué quieres decir con cosas tontas? insistió Clara después de más instancias por su parte le di un ejemplo y le conté una experiencia que tuve no mucho tiempo antes en Japón a donde viajé para participar en un torneo internacional de karate ahí en el Budokan de Tokio me humillé delante de decenas de miles de personas decenas de miles de personas repitió no exageras un poco claro que no repliqué el Budokan es el auditorio más grande de la ciudad y estaba llenísimo al recordar el incidente me di cuenta de que estaba apretando los puños y de que el cuello se me estaba poniendo tenso no quise continuar no es mejor dejar el asunto por la paz pregunté además ya recapitulé mis experiencias con el karate es importante que hables de tu experiencia insistió Clara tal vez no te la representaste mentalmente con suficiente claridad o no la inhalaste a conciencia aún parece ejercer dominio sobre ti mírate estás empezando a sudar de los nervios para aplacarla describí como mi profesor de karate dejó escapar una vez que en su opinión las mujeres éramos seres más bajos que los perros según él las mujeres no cabíamos en el mundo del karate mucho menos en los torneos esa vez en el budokan quería que solo sus alumnos varones subieran al podio para presentarse le dije que no había hecho el viaje hasta el japón solo para estar sentada a un lado y ver cómo competía el equipo de los varones me advirtió que fuese más respetuosa pero me enfurecía a tal grado que hice algo desastroso ¿qué hiciste exactamente? preguntó Clara me enojé tanto que subí a la plataforma central le arrebaté el Wong al maestro de ceremonias lo golpeé yo misma y anuncié formalmente mi nombre y el nombre de la rutina de karate que iba a demostrar y y recibiste un gran aplauso preguntó Clara con una sonrisa lo eché a perder repliqué al borde de las lágrimas a la mitad de una larga secuencia de movimientos mi mente quedó en blanco se me olvidó lo que seguía solo veía un mar de caras mirándome con desaprobación de algún modo conseguí terminar con el resto de la forma y bajé del escenario en estado de trauma psíquico hacerme cargo del asunto e interrumpir el programa como lo hice ya era malo pero olvidar mi forma delante de miles de espectadores representaba el máximo insulto posible contra la federación de karate me desonré yo misma a mis maestros y supongo que a las mujeres en general qué sucedió después preguntó clara tratando de extinguir una risita fui expulsada de la escuela se habló de revocar mi cinta negra y no volví a practicar el karate nunca más clara rompió a reír yo por mi parte estaba tan sacudida por mi vergonzosa experiencia que me puse a llorar además de todo estaba doblemente avergonzada por habersela revelado a clara clara sacudió los hombros para llamar mi atención barre tus pensamientos con la respiración de izquierda a derecha indicó inhala ahora moví la cabeza de izquierda a derecha inhalando la energía aún atrapada irremediablemente en esa sala de exhibiciones al llevar la cabeza otra vez a la izquierda exhalé toda la vergüenza y la autocompasión que me habían envuelto moví la cabeza repetidas veces ejecutando una barrida tras otra hasta haber liberado toda mi confusión emocional entonces moví la cabeza de izquierda a derecha y otra vez a la izquierda sin respirar cortando así todos los lazos con ese movimiento específico de mi pasado cuando terminé clara escudriñó mi cuerpo y señaló su aprobación con una leve venia eres vulnerable porque te sientes importante declaró al pasarme un pañuelo bordado para que me sonara la nariz toda esa vergüenza fue causada por tu sentido extraviado del valor personal después al estropear tu presentación algo que era inevitable agregaste un mayor insulto a tu orgullo ya herido clara guardó silencio por un momento dándome tiempo para reponerme ¿por qué dejaste de practicar el karate preguntó al fin simplemente me cansé de él y de toda la hipocresía repliqué con brusquedad meneo la cabeza no renunciaste porque después de tu desventura ya nadie te hacía caso y nunca recibiste el reconocimiento que creías merecer para ser sincera tuve que admitir que clara tenía razón creía merecer reconocimiento cada vez que cometí algunos de mis actos alocados e impulsivos fue para mejorar la imagen que tenía de mí misma o para competir con alguien a fin de probar que era mejor un sentimiento de tristeza y abatimiento me abrazó sabía que pese a mis respiraciones y recapitulaciones no había esperanza para mí tu inventario está cambiando de manera muy natural y armoniosa dijo clara dándome unos ligeros golpecitos en la cabeza no te preocupes tanto solo concéntrate en la recapitulación y todo lo demás se arreglará solo tal vez necesite ver a un terapeuta indiqué por otra parte no es la recapitulación una especie de psicoterapia de ninguna manera objetó clara las personas que idearon la recapitulación vivieron hace cientos si no es que miles de años definitivamente no deberías pensar en este antiguo proceso de renovación en términos del psicoanálisis moderno ¿por qué no? pregunté debes admitir que volver a los recuerdos de la infancia y el énfasis en el acto sexual se parecen a lo que interesa a los psicoanalistas en especial a los freudianos clara se mostró inflexible subrayó que la recapitulación es un acto mágico en el que el intento y la respiración desempeñan papeles indispensables respirar reúne energía y la hace circular explicó luego es guiada por el intento preestablecido de la recapitulación el cual es liberarnos de nuestros lazos biológicos y sociales el intento de la recapitulación es un obsequio concedido a nosotros por los antiguos videntes que concibieron este método y lo transmitieron a sus descendientes continuó clara cada persona que lo ejecuta debe aunarle su propio intento pero este intento es tan solo el deseo o la necesidad de efectuar la recapitulación el intento de su resultado final que es la libertad total fue establecido por aquellos videntes de la antigüedad puesto que fue fijado en forma independiente a nosotros constituye un obsequio invaluable clara explicó que la recapitulación nos revela una faceta crucial de nuestro ser el hecho de que por un instante justo antes de clavarnos en cualquier acto somos capaces de determinar acertadamente su resultado nuestras posibilidades motivos y expectativas este conocimiento nunca coincide con lo que consideramos conveniente o satisfactorio de modo que lo anulamos instantáneamente ¿qué quieres decir con eso clara? quiero decir que tú por ejemplo supiste por una fracción de segundo que cometerías un error fatal al brincar sobre el podio del auditorio para interrumpir el programa pero reprimiste esta certeza de inmediato por varias razones también supiste por un instante que habías dejado de practicar el karate por sentirte ofendida al no recibir alabanzas o reconocimiento pero encubriste este conocimiento en el acto con otra explicación más halagüeña para ti misma el hartazgo con la hipocresía de los demás clara indicó que ese momento del conocimiento directo fue llamado el vidente por las personas que primero formularon la recapitulación porque durante ese momento podemos ver de manera directa las cosas con los ojos despejados sin embargo a pesar de la claridad y precisión de las evaluaciones del vidente nunca le prestamos atención ni le damos al vidente la oportunidad de hacerse escuchar por medio de esta continua supresión sofocamos su crecimiento e impedimos que desarrolle su pleno potencial al final el vidente en nuestro interior se llena de amargura y odio prosiguió clara los antiguos sabios que inventaron la recapitulación creían que puesto que no dejamos nunca de reprimir al vidente finalmente éste nos destruye pero también nos aseguraron que por medio de la recapitulación podemos lograr que el vidente crezca y se desarrolle como era su propósito no entendí nunca de qué trataba la recapitulación realmente indiqué el propósito de la recapitulación es otorgar al vidente la libertad de ver me recordó clara al darle espacio podemos convertir al vidente deliberadamente en una fuerza misteriosa y eficaz al mismo tiempo en una fuerza que con el tiempo nos guiará hacia la libertad en lugar de matarnos esta es la razón por la que siempre insisto en que me digas qué es lo que averiguas por medio de tu recapitulación indicó clara debes sacar al vidente a la superficie y darle la oportunidad de hablar y comunicar lo que ve no no tuve problemas para comprender o concordar con ella sabía perfectamente que algo en mi interior siempre sabe cuál es la verdad también estaba consciente de suprimir su capacidad de aconsejarme porque sus indicaciones por lo común son contrarias a lo que espero o quisiera escuchar revelé a clara el súbito descubrimiento de que la única ocasión en que invocaba la dirección del vidente era al mirar el horizonte del sur y pedir su ayuda en forma deliberada aunque nunca pude explicar por qué lo hacía algún día se te explicará todo eso prometió sin embargo por su forma de sonreír deduje que no quería hablar más al respecto clara sugirió que regresara a la cueva por unas cuantas horas más para luego ir a la casa y echarme una siesta antes de cenar enviaré a manfredo para que te recoja ofreció rechacé la idea de ninguna manera hubiera podido regresar a la cueva ese día estaba demasiado exhausta revelar a clara mis momentos avergonzantes y la necesidad de defenderme de sus ataques personales me había dejado emocionalmente vacía por un instante me llamó la atención la luz que se reflejaba en uno de los cristales enfocar mi atención en los cristales me calmó le pregunté a clara si conocía el motivo por el cual el maestro brujo me dio los cristales replicó que no me los había dado en realidad sino que él los había recuperado por mí los encontró en una cueva en las montañas alguien debió dejarlos ahí hace una eternidad contestó bruscamente su tono impaciente me hizo pensar que tampoco deseaba hablar acerca del maestro brujo así que pregunté qué más sabes sobre estos cristales alcé uno hacia la luz del sol para observar su traslucidez el uso de cristales era del dominio de los brujos del México antiguo explicó clara son armas utilizadas para destruir al enemigo escuchar eso me dio tal sacudida que casi dejé caer uno de los cristales traté de dárselos a clara porque ya no quería tener nada que ver con ellos pero clara se negó a tomarlos una vez que sostienes en tus manos unos cristales como estos no puedes pasarlos a otra persona me reprendió no está bien de hecho es peligroso estos cristales deben tratarse con un cuidado infinito son un regalo de poder lo siento dije no quise faltar el respeto solo me asusté cuando dijiste que los usaban como armas antes fue así pero ya no hemos perdido el conocimiento de cómo convertirlos en armas existió tal conocimiento en el méxico antiguo por supuesto que sí forma parte de nuestra tradición declaró al igual que en china donde hubo creencias antiguas tan descabelladas que se transformaron en leyendas aquí en méxico también tenemos nuestras creencias y leyendas pero por qué nadie sabe mucho acerca de lo que pasaba en el méxico antiguo mientras que todo el mundo está enterado de las creencias y las prácticas de la antigua china aquí en méxico hubo dos culturas que chocaron de frente la española y la indígena explicó clara sabemos todo acerca de la antigua españa pero no sobre el méxico de la antigüedad por el simple hecho de que los españoles fueron los vencedores y trataron de borrar las tradiciones indígenas pero pese a sus esfuerzos sistemáticos e incansables no lo lograron del todo ¿cuáles fueron las prácticas asociadas con los cristales? pregunté se cree que los brujos de la antigüedad sostenían la imagen mental de su enemigo en un estado de concentración intensa y precisa estado único que es casi imposible de lograr y definitivamente imposible de describir en tal condición de conciencia mental y física manipulaban la imagen hasta encontrar su centro de energía ¿qué hacían los brujos con la imagen de su enemigo? pregunté impulsada por una curiosidad morbosa solían buscar una abertura normalmente situada en el área del corazón como un diminuto vórtice en torno al cual circula la energía en cuanto lo encontraban lo apuntaban con sus cristales como dardos al oír cómo se apuntaban con los cristales la imagen del enemigo me puse a temblar pese a mi desazón me sentí impulsada a preguntarle a Clara qué pasaba con la persona cuya imagen era manipulada por los brujos quizá se le marchitaba el cuerpo replicó o tal vez la persona sufría un accidente existe la creencia de que los propios brujos no sabían exactamente qué pasaría pero si su intento y poder eran lo bastante fuertes tenían asegurada la destrucción del enemigo más que nunca sentí el deseo de soltar los cristales pero a la luz de lo dicho por Clara no me atrevía a profanarlos me pregunté qué razón podía haber para que alguien me los quisiera dar las armas mágicas tuvieron una importancia tremenda en cierto momento continuó Clara las armas como los cristales se volvieron una extensión del cuerpo del brujo eran armas llenas de una energía que podían causarse y proyectarse hacia afuera a través del tiempo y del espacio Clara indicó que el arma máxima sin embargo no era un dardo de cristal una espada o siquiera un rifle sino el cuerpo humano es posible convertirlo en un instrumento capaz de reunir guardar y dirigir la energía podemos considerar el cuerpo humano como un organismo biológico o como una fuente de poder explicó Clara todo depende del estado en que se encuentra el inventario en nuestro almacén el cuerpo puede ser duro y rígido o manejable y flexible si nuestro almacén está vacío el cuerpo también lo está y la energía del infinito puede fluir a través de él Clara reiteró que a fin de vaciarnos debemos hundirnos en un estado de profunda recapitulación y dejar que la energía fluya sin trabas a través de nosotros solo en un estado de quietud subrayó podemos dar rienda suelta al vidente dentro de nosotros y puede la energía impersonal del universo transformarse en la fuerza muy personal del intento al vaciarnos lo suficiente de nuestro anticuado y estorboso inventario continuó la energía viene a nosotros y se reúne en forma natural al aglutinarse lo suficiente se convierte en poder cualquier cosa puede anunciar esa conversión un ruido fuerte una voz baja un pensamiento que no es de uno una inesperada ola de vigor y bienestar clara puso énfasis en el hecho de que a fin de cuentas no importaba que el poder descendiese sobre nosotros en un estado despierto o en sueños resultaba igualmente válido en ambos casos aunque este último es menos definido pero más potente lo que experimentamos estando despiertos en términos de poder debe ponerse en práctica en los sueños continuó y el poder que experimentamos en los sueños debe usarse al estar despiertos lo que cuenta realmente es estar consciente sin importar que se esté despierto o dormido lo repitió mirándome fijamente lo que cuenta es estar consciente clara guardó silencio por un momento antes de comunicarme algo que me pareció completamente irracional estar consciente del tiempo por ejemplo puede alargar la vida de un hombre por varios cientos de años eso es absurdo objeté cómo es posible que alguien viva por tanto tiempo estar consciente del tiempo es un estado especial de la conciencia que nos impide envejecer rápidamente y morir en pocas décadas explicó clara existe la creencia transmitida por los antiguos brujos de que si fuéramos capaces de usar los cuerpos como armas o para decirlo en términos modernos si vaciáramos nuestros almacenes podríamos deslizarnos fuera del mundo para andar en otros mundos a dónde iríamos pregunté clara me miró sorprendida como si yo debiera conocer la respuesta al reino del no ser al mundo de las sombras replicó se cree que una vez vacío nuestro almacén nos tornaríamos tan ligeros que podríamos volar por el vacío sin que nada entorpeciera nuestro paso entonces podríamos regresar a este mundo jóvenes y renovados cambié de posición sobre la piedra incómoda que me estaba adormeciendo el coxis por el momento solo es una creencia verdad clara una leyenda transmitida desde la antigüedad por el momento solo es una creencia reconoció pero es sabido que los momentos como todas las cosas pueden cambiar hoy en día el hombre más que nunca necesita renovarse y experimentar el vacío y la libertad me pregunté cómo se sentiría ser tan vaporosa como una nube y flotar por el aire sin nada que obstruyera mis ires y venires luego mi mente pisó el suelo otra vez y me sentí obligada a afirmar toda esta conversación acerca de estar consciente del tiempo y pasar al mundo de las sombras clara me resulta imposible de aceptar o de entender no forma parte de mi tradición o bien como tú dirías no forma parte del inventario en mi almacén si así es asintió clara esto es brujería quieres decir que la brujería aún existe y se practica en la actualidad pregunté de súbito clara se puso de pie y agarró su bulto no me preguntes más al respecto pidió categórica más luego averiguarás todo lo que quieras saber pero alguien con mayor capacidad que yo para explicar estas cosas te lo dirá que yo te lo te lo te lo te lo te lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.